¿Qué pasa Nakamasuelis? Hoy tenemos dos invitados Parecía que iba a ser solo uno Pero hoy tenemos dos invitados Aquí entre nosotros Lo primero de todo Uy, me estoy oyendo Ah, vale, espera, me estoy oyendo doble porque soy gilipollas Ya está, ya está, arreglao, arreglao ¿Qué tal Nakamasuelis? Hoy venimos en un directo, pues bueno, que nos voy a engañar Me hace muchísima ilusión Porque, bueno, no vuelvo a traer un invitado Sino que vuelvo a traer a un amigo Aquí a nuestro canal Y de paso ya a su nuevo compañero de vida Compañera de vida ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal está, guapo? Bueno, está Ruki Ruki, mi niña, diles hola Bueno, pues como todo el mundo sabe Que Ruki no va a aguantar Así que yo la dejo aquí y no os preocupéis Que en 20 segundos Ruki dirá Me he aburrido de estar aquí y se va a marchar Bastante, me parece que esté aguantando Yo te traigo uno de los dos Mira, de hecho lo voy a traer, tengo una aquí Lo voy a traer y te voy a dar Vas a ver cuánto va a aguantar Trae a Ruki, a ver si coinciden las dos en directo Oye, está muy buena Es muy buena Lo que pasa es que, a ver, estaba haciendo el mendrugo Y me estaba comiendo los apuntes Mira, la Ruki y la Queenie La Ruki y la Queenie Mira, lo que ha durado Sí, sí Nada, nada Eso es lo que ha durado ¿Quieres ir tanto? ¿Quieres que das? Bueno, pues nada Yo la voy a dejar aquí Y sin alguna Mira, mira, mira Ya está Adiós Ha visto que la compi se ha pirado Ha visto que la compi se ha pirado Y ha dicho, bueno, bueno Me pido yo también Yo me abro Claro que sí Pero bueno, qué mejor forma de arrancar que con gatos O sea La pasión de muchos seres humanos Y de streamers De unos cuantos también La verdad Parece obligatorio Ser streamer Y tener un gato, ¿no? Ser creador de contenido Y tener un gato Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Para los pocos nakamas despistados Que no sepáis quién es Nuestro queridísimo Profe Rodrigo Que yo creo que Lo vais a saber La mayoría seguramente Pero bueno La verdad que no sé Ya ni me acuerdo Casi cómo empezó Nuestra amistad Nuestra aventura Por ahí Pues ahora ya ¿Tres años? Más Más de tres años Es una buena pregunta Es una buenísima pregunta Yo creo que sí Andará por ahí Andará por ahí Por cierto Pido disculpas Por Por lo que viene siendo La webcam Es que A ver Yo ya no hago directos Ni hago nada Con la mudanza Pues se hace un poco la mierda Y claro chicos Pues es lo que hay No voy a comprarme Una Una webcam nueva Porque tampoco Lo necesito No vamos a ver Para estos reyes Para estos reyes magos Le pido a los reyes Que te traigan una Yo prefiero que vengas tú Que es más fácil Y luego aquí ya lo vemos No sé que es más fácil No sé que es más fácil La verdad Bueno tenemos que ver eso De que te vengas a dar una charla Sí Sí Cierto Cierto Que Rodrigo Me va a enchufar ahí En su cole A dar una charlita Ahí Vamos a intentarlo A ver qué me dice Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Te lo visteis No fue ni en este canal Fue en el de 12 líderes Ese programa que hicimos El año pasado Para la televisión vasca Madre mía Qué aventura Qué cosa más guay Estuvo mucho Pero bueno Estuvo mucho Básicamente Sí Para los que Para los que no sepáis quién es Pues eso Pues es básicamente Un amigo mío Ya de hace tres Igual si te pones a rebuscar Incluso con la tontería Tal vez cuatro años Que bueno Pues se prestó A traer una Un análisis No Una serie de análisis De One Piece Un poco más a nivel literario Porque siempre decimos El profe Es profesor de lengua y literatura Claro Eso es Eso es Prácticamente Que ahora es de matemáticas Si vienes aquí A yo que sé A decir A calcular cuántos metros Estaba el Luffy de Ace En Marineford ¿Sabes? Al principio de la guerra Sí Lo que pasa es que ya sabemos Que las distancias De los animes Son un poco Como Como la de Capitán Tsubasa ¿No? Oliver y Benji Que esas distancias Son muy irrelativas Bueno Y Oda peor que las distancias Lleva las proporciones De los tamaños de las cosas O sea que Por ejemplo Que Emma La espada de Oden Le quede igual de bien a Oden Que mide cuatro metros Que a Zoro Que mide uno ochenta y algo ¿No? Pues la verdad que Dice mucho de Dice mucho de ello Pero bueno Mira Aznan ya dice Esos contenidos Fueron el prime De los streamers Youtubers de One Piece Y la verdad que estoy Totalmente de acuerdo Yo por poner la otra nota Eres un pelota Aznan No pero Yo estoy muy de acuerdo Y eso que Llegamos a hacer ¿Qué? El treinta por ciento De lo que teníamos anotado Justo lo estoy viendo Y justo es el treinta por ciento Porque nos quedamos El último que hicimos Fue temas adultos Y tenemos aquí Bueno chavales Para que lo sepáis Lo que nos quedamos por hacer Porque al final Entre que Ander tiene que hacer cosas Y yo tengo que hacer cosas Es Es un Es una Nos quedaron Vamos a por ello Japón y Wano El aislacionismo La temática del elegido Los poneglis y las antiguas civilizaciones El reino perdido El gorosei Masomería e Illuminatis Los di Familias reales y dinastías Rusia y Ucrania Segunda guerra mundial Guerra fría Ideologías enfrentadas Los astros en One Piece Tenemos por aquí La intrahistoria Que tendría que ser Explicada Ander Que estaba complicado Tenemos un análisis De los tatuajes en One Piece Sí Los mojiguaras Como anticristos Y demonios Hostia Se agarró el porro fuerte Para crear ese trello Joder Luego tenemos aquí También uno Que pone Diversión con banderas Como lo de ser Don Cooper De analizarlas Diferentes Jolly y Roger Y demás Es verdad De momento Eso es todo lo que dejamos Por hacer Lo que hicimos Una de las cosas Que más locas fueron Yo creo Fue Analizar las mini historias Tuyo y Sangoro Los tres Esos Creo que estuvimos Como tres directos De tres horas cada uno Analizando mini historia Por mini historia Eso está resubido en Youtube La verdad Esos directos lo resubía Este es posible Que también esté subido en Youtube Si es así en Akamas Ya sabéis Suscribiros y un like Por favor Pero Pero si si La verdad Que era contenido Yo diría que era De lo más Contenido de valor Que hubo aquí En la comunidad de One Piece Como dice Adnan Porque al final Es eso Pues traer a Alguien como Rodrigo Que igual De One Piece No está tan Que yo creo que si Pero no está tan Megasumis Si 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 Enterado Pues como igual Puede estar yo Gadito Yo que se Creadores de contenido Que vivimos Por y para esto Como quien dice Pero si Que está la parte De literatura Que igual Pues un garrulo Como yo Pues no se pispa Sabes Entonces Por eso yo creo Que fueron también Análisis como Desde otra perspectiva Análisis de un profesor De literatura Al final Que yo creo que eso Ayuda mucho Y es también un poquito Aparte de para hablar De nuestra puta vida También es para lo que Para lo que estamos aquí hoy Al final Yo creo que Tiraremos un poquito De Egghead Porque realmente Egghead No hemos hablado O sea No has estado aquí Mientras Egghead estaba Desde que nació Hasta que acabó Egghead Yo diría Como mucho igual Al principio Pero Hemos hecho un timeskip Pero si si Hemos hecho un timeskip Egghead dura dos años Así que Fácilmente dos años Sí que hemos estado Y luego bueno Pues un poquito Este inicio de Elba Esta apertura Bueno Elba Entre comillas Porque no tiene pinta De que estemos en Elba De momento Pero bueno Tú como Cómo es ahora Tu relación con One Piece O sea Quiero decir Tú ahora mismo Pasas al día Te dejas igual Voy al día Acabo de leer los spoilers Acabas de leer Ah ya está en los Es que es martes hoy A ver Claro claro Es verdad No me acordaba Que tú leías los spoilers Es verdad Sí pero porque Como a mí No sé Es que no aguanto Y no es que no aguante Egghead Yo que sé Tampoco me va a destrozar Nada Hay muchas cosas Que son previsibles Otras que sí sorprenden Etcétera Etcétera Es lo de siempre Pero sí que Que me he leído los spoilers Tampoco Vamos a decir nada Porque ya sabéis Que el respeto Es lo máximo Y sobre todo A alguien como Ander Que no me los spoilers Y que le mola Sobre todo a vosotros Mola una cosa Que yo siempre digo Que Ander tiene Espectacular Que muy poca gente Tiene No solamente En el mundillo One Piece Esto de hacer vídeos Sino en el mundillo Del stream Y de YouTube Que es Esa capacidad De emocionarse Y que tú Sientas empatía Con esa emoción Y te emociones con él Eso es Muy complicado Sobre todo A través de una cámara Entonces No vamos a hablar De esos spoilers Estuve sin ver One Piece Y sin leer One Piece Durante siete Ocho meses No lo voy a negar Lo habré retomado No te lo voy a negar Lo habré retomado Pues En agosto Agosto O sea Si hace mes y pico Dos meses Si Dos mesecitos Más o menos Porque acabé quemado Acabé quemadísimo Eso se te hizo Lo que es la recta final De Head Se te hizo No Ya no fue por Head Sino por todo Ya sabes que a mí Esto de los fandom Me da un poco de coñazo Cada uno tiene su opinión De ello Y joder Hay gente maravillosa Al igual que bueno Pues siempre te da gente Que haga ruido Y los que hacen ruido Parecen muchos Aunque no sean muchos Y uno acaba Quemado por esas cosas Pero vamos Que me lo he vuelto a leer Y Head Para mí es agridulce Pero Pero hay que explicar Por qué Ese es el motivo Claro Entiendo Nosotros ahora estamos Con la relectura de Head Estamos ya a punto De acabarla O sea Que estoy hasta los huevos De la relectura de Head Porque estoy sacrificando Un montón de contenido Que mola mucho Preguntas y respuestas Rincón del Nakama No sé quién No sé cuál En directos Por seguir con la relectura De Head Y la verdad que No voy a decir Que me estoy arrepintiendo Porque no Porque una vez Relees algo Te das cuenta De muchos detalles También te das cuenta De un tema Que creo que es muy importante Comentar Que es que Claro Nosotros los que vivimos Al día One Piece Semana sí Semana sí Semana sí Semana no Al final Da la sensación De que yo que sé El flashback de Kuma O el mensaje de Vegapunk O yo que sé Estas cosas Que duran una putísima eternidad Y que Oda lo alarga Un montón Y que no sé qué Pero luego te lo pones A leer todo del tirón Cuando ya está Escrita la historia Y dices Hostia El flashback de Kuma Nos lo ventilamos En un directo De dos horas Y es Si no el mejor El segundo mejor Flashback de One Piece A mi parecer Por lo menos El segundo El mejor El primero El de Oden Lo siento Es que Oden Estoy Estoy contigo Estoy contigo Es que lo has pintado Todo tan bueno Todo tan bien Todo tan no sé qué Que no tiene chicha No tiene A ver Literariamente hablando Luego cada uno Tiene su opinión Pero literariamente hablando Me parece que Oden es el más redondo De todos Como evoluciona No sé Y aparte que Gracias a Oden Descubrimos una variedad De cosas Con Kuma En realidad No hemos llegado A ver Lo único que nos salió De Kuma Que yo creo Que pueda ser relevante Para la historia general Puedes Aparte de Evidentemente De las armas Que ya lo sabíamos En el fondo Será lo de God Valley Yo creo que con Kuma Es como Yo creo que todo el mundo Estábamos esperando Algo como el flashback De Kuma Tal vez no No concretamente El flashback de Kuma Pero sí Una explicación A todas las cosas Que fuimos entendiendo Sin necesidad de explicación Respecto a Kuma Porque Kuma Estaba defendiendo El Thousand Sunny Durante dos años Porque Kuma Separó a los Mugiwaras Y fue por el bien De los Mugiwaras O sea Muchas cosas Que nos hacían Confirmar Que Kuma Era bueno Y que algo Estaba tramando Bien Acaba de estar En el jacito Revolucionario Y demás Pero Eso es Entonces Muchas cosas Que nos confirmaban Ya solamente Mediante sus acciones Que Kuma Era bueno Pero que Hacía falta Saber ¿Qué cojones Es lo que Por lo que Estaba haciendo Y fan de One Piece Me parece Que está Muy bien contada Porque insisto En un directo Nos lo hemos visto entero Del tirón Que es como realmente Yo creo que la historia Debe ser Valorada ¿No? O sea No semana a semana Porque al final Ahí te va contando La historia Poco a poco Lo importante Es como empieza Y como acaba La historia Con todo su recorrido ¿No? Sí Y es lo que dices Además es súper acertado Porque yo me acuerdo Haberlo dicho De la anigásima Que a la gente Se le estaba haciendo Ola Y dije One no es un arco Para leerse del tirón No es un arco Para leerse Es que el problema Muchas veces Que tenemos con One Piece Evidentemente Oda Comete unos errores Garrafales Es así Pero bueno Oye Es que es lógico y normal Cuando tú tienes Muchísima ambición Y el tío Tan habilidoso No es Quiero decir No es un Me lo invento Te pongo un ejemplo Un Mario Vargas Llosa Un novelista De estos premio nobles Etcétera Que son brutales Que se los tienen Todo al dedillo Pero sí que Hay ciertas cosas Que se pueden llegar A juzgar Como se dice Lo que viene siendo Lengua en sincronía Es decir En el momento Y tendríamos que hacerlo En diacronía Es decir A lo largo Porque si tú lo haces Les Todo EGED Evidentemente No es lo mismo Que ir viendo EGED Semana a semana Y yo creo que eso es a lo que se refiere a Ander Sobre todo con Con lo de Flashback de Kuma Claro Y yo creo que eso Que el Flashback de Kuma Está muy bien explicado Y muy bien narrado Porque No te da solamente La vida de Kuma Es que te da Incluso Las cosas Que hemos visto de Kuma Desde la perspectiva de Kuma O sea Como ver una segunda vez Muchas cosas Pero desde una perspectiva Muy interesante O sea Como cuando Kuma Separaba a los Mugiwaras Que Luffy estaba gritando ¿Por qué lo hacen? No sé qué No sé qué Y Kuma En este Flashback Vemos que él Estaba Kuma callado como una puta Claro Que si alguien tendría ganas de soltarlo Sería el propio Kuma En plan No Es por vuestro bien Pero claro No podía decirlo Porque él mismo dice O sea Quiero que veáis el nivel que hay más allá De Shabaody ¿Sabéis? Ala Todo fuera O yo qué sé No Con lo de por ejemplo Cuando va a la isla Y justo está pasando lo de Shabo Que se está incendiando Y ve a Luffy Y siente la presencia Y justo ve a Dragon Y Dragon le comenta que es su hijo Que lo entiende como padre Eso ahí Ya ves Desde dónde sale Que Kuma Sabe que Luffy Es el hijo de Dragon Y por qué hace Todas esas cosas Lo cual Se puede hilar Evidentemente Pero sí que Sí que se agradece Por un lado A mí lo que no me gusta El Flashback de Kuma Es que es Don Perfecto Es que es Don Perfect No tiene una evolución Ninguna Es todo el rato Don Perfecto O sea que es como O sea Kuma es básicamente Todo el rato un ser de luz Que hace todo por Sobre todo el bien de Bonnie Y ya está Pero bueno Al final Yo creo que también está bien Personajes así Porque no hay tantos así En One Piece Ya pero yo creo que Fíjate la mayor riqueza Que tenía One Piece Muchas veces con los personajes Era que eran grises Muchas veces ¿No? Un personaje como Kaido Por ejemplo Que está marcado Al final el determinismo En One Piece Es muy importante Kuma cumple con ese determinismo Pero sí que Lo noto Que lo ha dicho muy bien En el chat Joan Sebastián O Joan Sebastián Joan Este señor tan simpático Que dice El de Oden es mejor Pero mucha gente Le da más peso A la emotividad Y Oda Una de las cosas buenas Que tiene Esto hay que reconocérselo Eso es así Es que maneja Las emociones Muy bien Eso es lo que dice En The Lorcan A mí me parece Un poeta de mierda Pero sí que te transmite Muy bien Como Amaturgo Es decir Tener Tener Que escribir teatro Espectacular A mí me parece De los mejores teatro Pero en poesía A la gente Le gusta por la emoción Y a mí me parece Que la poesía Como tiene que Lo veo como más forma Más belleza La veo muy simplista No la veo una poesía Comparándolo con Oden Oden es un personaje Súper complejo Y todo lo que te cuentan Es súper complejo Y te van desgranando Un montonazo de cosas Que te sirven para entender Bueno Lo anterior Lo posterior Por qué Roger Por qué Sanks No sé qué Por qué Buggy Te sirve para encajar Un montón de cosas Dentro del mundo Que no veo Que encaje Que necesite El mismo encaje El contenido Del flashback De Kuma Lo veo más como algo Como estábamos diciendo Emocional Sí También hay que entender Que son Flashbacks muy diferentes A nivel de que Aunque Oden Se haya puesto Por ejemplo Es mi personaje No Mugiwara Favorito Sin ninguna duda Y también Es que Oden es mucho Oden Es mucho Oden Es Jesucristo ¿Sabes? O sea No es Oden Quien dice Vamos a Laftale Vamos a encontrar Los Poneglis O sea Está con Shirohige Hay un cambio Y luego está con Roger Porque Roger Le pide a Shirohige Que le dé a esta persona Que le dé a Oden O sea Oden es como Un espectador Todo el rato Mientras que El flashback de Kuma Es la vida de Kuma Kuma Con sus acciones Sus tomas de decisiones Y como constantemente Todo sucede Porque Kuma Ha decidido que sea así Claro Y ahí te doy Más riqueza literaria En el de Oden ¿Sabes por qué? Porque en el de Oden No es Oden el que te lo está contando Se supone que es alguien Leyendo el diario de Oden Sí, eso es Sí, sí O sea El flashback de Oden Es el diario de Oden Literalmente Es lo que pasa Cuando lees un libro Tú puedes ver Todo lo que O escuchar Todo lo del personaje Pero es como si estuvieras Detrás del personaje Es por eso te digo Que a mí me parece Muchísimo Muchísimo mejor En muchísimos aspectos Luego, claro Hablando de opiniones Cada uno tiene sus gustos Y si te mola más Es de Kuma Pues perfecto Si es que al final No es que haya algo Que digas Los gustos son gustos Tío Yo que sé Hay gente que no le gusta El jamón serrano Hay gente que Le gusta Yo que sé Comer brócolis Es que cada uno Está en su onda Y ya está Total, total No, no Y eso Al final Es un poco como Comparar fútbol y básquet O sea A cada uno le va a molar Más una cosa Que otra No necesariamente Porque una sea mejor Que la otra Al final Y bueno A mí pues eso A mí el de Oden me mola más También porque Yo soy muy de lo épico ¿Sabes? A mí me gusta mucho Que un personaje Se vea y se muestre Grandioso No como Kuma Que también se ha mostrado Grandioso Y encima es un chetao De la vida Sino como un Oden De decir Yo que sé La escena de Oden Con los bichos encima Con los vainas rojas encima Como decía Ese sería un tatuaje Para ti Ese sería un tatuaje Para ti Fíjate Sí, pero No, de hecho A ver, lo tengo tatuado Pero no Estuve por tatuármelo Sí, pero está Pero es que no puedo enseñarlo Porque estoy con Con jersey Pero O sea, está con la postura así Y con toda la sangre O sea, está justo en el momento antes En el que Kaido le pega un tiro Está así Y detrás tiene la capital de las flores O sea, el árbol Pero Sí, sí Oden Para que Andes lo tenga tatuado Es que es mucho Sí, sí, sí Tengo el serreo de Roger El Yard Five Oden O sea, sí, sí Tengo cosas No tengo tonterías Precisamente tatuado No Me llamo Adalita Me pasa por el chat No, no, no Me acorro Adalita, mi niña Mira, Tolito Joder, parrafote Tolito ha donado Ha puesto un pedazo parrafote Que bueno, no tengo aquí Las alertas activas Así que voy a leerlo manualmente Por cierto, antes se ha suscrito Un Nakama En Echo Muchas gracias Por tu suscripción Nakama Que estábamos hablando Y no quería interrumpir Vamos a leer lo que dice Tolito Dice Grande Ander y Rodri Como os quiero ¿Os habéis fijado Que desde que Luffy es Yonkou Por donde va Selía Bueno, eso creo que Eso creo que ya De antes de ser Yonkou Ya pasaba Antes, como indicó Rodrigo Había una situación Y un villano Y al llegar a los Moogies Soluciones Ahora Cierto es que Vegapunk Vale, entiendo por donde vas Ahora cierto es que Vegapunk Ya iba a morir por estudiar La historia antigua Pero sin los Moogies No hubiera hecho igual Es verdad que Bonnie No hubiera encontrado Los recuerdos de Kuma Y Lilith estaría muerta Aparte de eso Poco más Y en el buff Llegan y llevan petando cosas Y dioses Sí A ver, también Yo creo que antes Sí que es verdad Que en los arcos gordos En los arcos principales Sí que creo que era Llega Luffy y lo soluciona ¿No? Pues en él Imponiendo malicia En Skype Y a Crocodile En Alabasta Duffy En Tres Rosas Pero en arcos igual Un poco más pequeños No pasa eso necesariamente O sea En Little Garden En Whiskey Peak No, pero yo creo que Lo que él se refiere Es que Antes Era que Ellos llegaban Y había un problema Y lo solucionaban Y que ahora Lo que está sucediendo Es que Ya hay un problema ahí Y ellos justo llegan Donde está el problema Y Pero que Es como Como que ellos llevan el problema Lo que Lo que interpreto Que dice Tolito Es que son como Los catalizadores Es decir Que Al principio era Ya había un problemón Y llegan ahí Venga hay un problema Y se quedan a ayudar Y ahora es como Nah El problema Nosotros somos el problema Por así decirlo Llevamos los problemas A donde vamos Sí A ver También es verdad Que solamente llevamos Un arco con Luffy Como Yonko Y bueno Y Elbaf Que está recién empezando Y de momento Si que parece que haya problemas Pero ya te digo Yo de momento Y si quieres ya Pues pasamos a hablar Un poco de lo poco Que hemos visto de Elbaf Yo no veo Que esto vaya a ser Un problema gordo Yo esto Por poner un equivalente Con Wano Que creo que Elbaf Puede ser un arco Largo Que vaya No creo que llega un Wano Que son 149 capítulos Creo que son No creo Ojalá igual O sea no lo sé Mientras Oda No acaba de estar la polla Pero a mí me encantaría Que Elbaf Tenga mucho que contar Mientras No esté más Al life action Que a su obra Todo bien Sí Que se notó Se notó Cuando Oda Se puso al life action Esta Yo creo que Yo creo que ahora Yo creo que ha aprendido un poco O sea también Le tuvo que quitar Araños de salud O sea si Oda Ya va chungo De años de salud Con lo que ocurra Meterse en life action Como se metió Pero bueno Era primera temporada Oda quería que saliera bien Yo creo que hizo Relativamente bien Fíjate Oda es Autónomo Es como si fuese Un autónomo en España Pero con la cultura De trabajo japonesa Es En fin Explosión pura Explosión pura Todo lo que pueda abarcar Lo intenta abarcar Sí sí es verdad También Eso demuestra también Un poco el amor Que tiene por la obra O sea En el sentido de que Me estáis proponiendo Un life action de One Piece Que sepáis que he rechazado 25 propuestas De life action antes Ahora venís Netflix Venís no sé quién Venga vale Vamos a ver Presupuesto Juego de Tronos Primera temporada El mismo Dices bueno Productores El de No el de Prison Break El de no sé quién Dices bueno Y ya va sumando cositas Y Y dices bueno vale Parece que Que promete Y Oda coge Y acepta Y se mete Ya te digo O sea Se ha metido hasta el punto De hacer parones en el manga Bajar la calidad O sea Empeorar la base Que eso sí que no me pareció Buena idea Pero Pero bueno Al final Estamos hablando de Yo que sé 15-20 capítulos En En un En un árbol De mil capítulos Mil y pico capítulos Sí El problema es el momento Sí Que Parecen pocos Pero el problema es el momento Yo vuelvo a ver Yo vuelvo a ver siempre Ejet Vamos a abrir el melón ¿Por qué Ejet A mí me parece un arco muy mediocre? ¿Y por qué hay muchísima gente Que piensa que es un arco muy mediocre? Evidentemente no está a la altura De la media de arcos de guantes Yo creo que en eso podemos Podemos llegar al Al consenso Que Vayamos a cualquier arco que vayamos ¿Qué nos puede parecer más flojo? Pues poquitas cosas Que Ejet Nos puede parecer más floja Más flojas Poquitas cosas Que hay algún nivel de Ejet Seguro Pero la mayoría de arcos En nuestra cabeza Los tenemos Como un nivelito mínimo Por encima de Ejet Eso estoy seguro A mí que me Yo tendría que empezar A rebuscar momentos de Ejet Porque es verdad Que ahora mismo Solamente me vienen Como cosas principales Que digo Son muy gordas Como para decir Que es un arco De medio que tirando a malo Pero Tal vez el desarrollo De las cosas Sí que Ese es el problema Ese es el problema Claro Que piensa que yo Lo voy viendo Según se va construyendo No lo voy viendo Según lo que se revela Porque claro Si vamos a lo que se revela Pues Es que Es lo de siempre Pero no podemos decir Que un capítulo Sea bueno Porque de repente Salga Saks No Claro Pero justo Es el arco En el que En el Kioda Dice Voy a tirar de la lengua Aquí al personaje Que más larga Tiene la lengua Precisamente Para hablar De lo que nunca Se ha hablado En One Piece ¿Sabes? Entonces eso Yo creo que sí Que es algo Que suma muchos puntos A Ejet Luego también Hablamos un poco De O sea De lo que hablábamos antes De que No es lo mismo Capítulo a capítulo Semana a semana Que ver lo del tirón A mí Y a todo el mundo Y hay un consenso enorme Con esto El misterio De quién era el traidor De Ejet Fue la mayor mierda Que ha hecho Oda Nunca O sea Lo de York Para luego encima Revelarse Que era York Que nos la sudaba Tres huevos Y luego la cara Se había quitado La memoria Pero luego Se deja un mensaje Y sigue con la memoria Y de repente Se vuelve a correr Entonces ¿Para qué? Son unas contradicciones Que dices aquí Y no los pensantes Es que Claro Claro Entonces Eso dices Ah Pero yo con la relectura Me leí Eso Me leí todo el tirón Y realmente son Cinco capítulos De misterio ¿Sabes? Cinco capítulos En los que van pasando Otras cosas Donde no solo Lo importante Es el misterio De quién será el traidor ¿Sabes? Esos cinco capítulos Tú del tirón Te los has leído En media hora Una hora como mucho Si te lo tomas con calma Como lo hago yo Entonces Siendo así Pues no No es algo Que haga tan pesado ¿Sabes? La lectura de Ejet Si lo ves semana a semana Sí que se hizo muy pesado Sí No Pasará lo mismo Con el wedding cake El wedding cake En Whole cake Que lo leí semana a semana Y me pareció Soporífero Y súper pesado Otres rosa Otres rosa Con la jaulita de pájaros Bueno eso no lo he visto En el manga Yo eso lo vi en el anime Porque pilló Cuando me estaba poniendo El día Claro Pero Es otro que Semana a semana Tuvo que ser un coñazo Pero porque me recuerdo Onigashima Y claro Cuando me recuerdo Onigashima Yo me acuerdo Cuando estábamos En Onigashima Que justo Hablábamos de esto Que es que Semana a semana Sin embargo Yo vuelvo a lo de antes Una cosa es que te haya gustado Etcétera Y otra cosa es Cómo está construido Para mí No de gusto Sino como construcción De arco Es un arco Muy mediocre Y que hay Muchísimo parche Y que tiene Mucha contradicción Es una pena Porque además Yo creo que Lo peor de Head Fíjate Creo que es Cómo De alguna manera Esa presentación De Vegapunk Ese arco En el que tiene que brillar Vegapunk Vegapunk Decepciona Antecepciona En el sentido De que No revela nada A nosotros Quiero decir Al mundo De One Piece No a nosotros También nos reveló A nosotros Que nos reveló Nos reveló Que Joey Fue el primer Pirata De la historia Nos reveló Que el mundo Se hundió Hace 200 En el siglo vacío Se hundió 200 metros Que se va A volver a hundir Pero que eso Sigue siendo Un fumadote De la hostia Porque eso De que hay un agujero En el mar Y se esté cayendo A la tierra Sí a ver Evidentemente A nivel La física A nivel Evidentemente Nos traemos aquí A Quantum Fracture Y nos va a decir No o sea El señor Eichiro Oda Se ha fumado Tremendo porro De Santa Claus Pero Pero aún así Quiere decir Yo creo que hay que entender Que estamos en un mundo De ficción ¿Sabes? O sea donde al final Es pues como Yo que sé Pues como En el se va la luna ¿Cómo va a estar En el en la luna? El va de su propio mundo De que Para viajar en cada isla Se tiene que cargar Del magnetismo De la isla Para que te indique a otra Esos son los reglas De su mundo Claro por eso Entonces Eso evidentemente Ahí la física Se la folla Pero sí que es verdad Que fue una cosa Que emuló mucho Sobre todo Porque ahí ya Los creadores de contenido Hicimos un poco esfuerzo En rebuscar más cosas Y sacarlas a la gente Y la gente la escuchó Y gustó mucho Como por ejemplo Que muchos reinos Aliados en algún momento O actualmente Al gobierno mundial Por ejemplo Que casualmente Tuvieran Unas pedazos Murallas gigantescas Cubriendo su reino Para evitar una inundación ¿Sabes? Dres Rosa Todo rodeado de Megarrocas gigantescas Arabasta La capital Alubarna En todo el medio De Arabasta En un desierto Que además Tiene unos muros También gigantescos Que recuerdan a Shingeki no Kyojin Zou 10.000 metros de altura Eso si te fijas Son además Dos de los que Uno no se quiso unir Y el otro Dijo que Que pasaban Deserte en Rubitas Espérate Que justo coincide Con ello Y luego tenemos Wano Que bueno pues Sentía a sí misma Estaba tan confusa Sentía a sí misma Pero Pero sí No de hecho Wano Sí o sea Wano Wano es gracioso Porque eso Porque puso esos muros Seguramente Entré unas cosas Para eso Y le salió mal La jugada Y se inundó Pero bueno Claro De ahí sale que Jack Pudiese entrar dentro Porque es agua dulce No es agua salada Entonces Salada sería Cuando no podría Volte entrar Exacto Tolito Ha vuelto a donar Muchas gracias Y dice Por cierto Habiendo visto Los ataques Con el Gear 5 Con Don O sea con el Amanecer Que mete un Don Gatoringo Un Don Pistor Y demás Podría ser Lo que es la D ¿Qué opináis? O sea que la D Significa Don Pues Nadie como Soda Que te lo pone Todo en la cara Hasta que de repente Dices Ah es obvio Pues podría ser Sí O sea Yo la verdad Que estoy ya Estoy un poco saturadete De teorizar con la D La verdad Pero Pero sí O sea puede ser Drum Puede ser Don Puede ser Sí Seguramente De hecho Son las dos De las más probables Son dos de las más probables Sí Puede ser Yo es que Yo no hago apuestas Con estas cosas Porque al final Oda va a hacer lo que le dé la gana Y al final Muchísimas veces El problema es que Haces la apuesta Con estas cosas Y luego como Que hay gente Que te sigue la teoría Y se decepciona Entonces pues mira Cada uno que piense lo que quiera Yo pienso que Oda Un día nos lo dirá Esperemos Esperemos Y ya estaría Pero sí Entre eso Y que es el One Piece Yo creo que son las dos Y tiene Sin Son las dos Pero bueno Y ya nos podemos hacer Un poco la idea Por lógica Pero sí que serían Las dos Los misterios más grandes Que quedan Que si nos fijamos Ya no queda tanto Misterio Ya no queda tanto Y no porque se haya revelado Por así decirlo Vamos a entendernos No porque vamos Entendiéndolo más bien Claro Sí Yo creo que Hemos ido avanzando En nuestra comprensión Que no en el contenido Que tenemos De One Piece Sino en la comprensión De la historia Y ya no No veo yo que Que por ejemplo Tengamos El misterio de la D Como algo Que sea Huevo Sí evidentemente Sí yo me acuerdo Hace ocho años Te subías un vídeo Sobre la D Y pillaba Cien mil visitas Es mal locura Y todo el mundo hablando Teorizando y tal Tú ahora subes un vídeo Sobre la D Y hay tanto contenido La gente está La gente ya es como que No le da mucha importancia Cada uno igual Tiene su apuesta Pues uno dice Don Otro dice Dream En plan Dreamer Otro dice Drum Por los tambores Y yo que sé Sabes Yo que sé Drum Eso es Sí pues lo que decía Que Head Con perdón No vamos a ir por la rama Mucha chicos Ya nos conocéis Ya saben lo que hay Ya saben lo que hay Pues me parece Que el problema de Head Ha sido Que no ha sabido gestionar Toda la materia prima Que tenía Y que lo ha narrado Muy mal Pero muy muy mal Además que luego Se ven ciertas incoherencias Que si tú luego Lo enlazas con otros Otros capítulos O otros arcos Sería una incoherencia Incluso más grande ¿Por qué digo esto? Porque si se pueden Teletransportar Los de Gorosei Luffy estaría muerto A ver Esto sufre Como sufren Casi todas las historias Que hay un villano Super mega poderoso Que es la arrogancia Del villano Que el villano Como se ve tan superior Siempre Se ve tan superior Se ve tan superior Nunca va a poner Pero es que ya Hay un punto En el que Ya querían eliminar A Luffy Y se lo dejan En manos de uno Del CP0 No lo eliminan Y no se teletransportan Ahí los 5 de Gorosei No se abrían Vamos Y te quitas De un plumazo Caído Luffy Más los otros dos Supernovas Me parece que Hay ciertas cosas Que ya no es Arrogancia Sino Sino incoherencia Yo Yo hay una parte En la que estoy Bastante de acuerdo Luffy Díaz Esa me gusta La Díez Díaz ¿El qué? ¿Cuál? Dice Ale Fue el último El último en el chat Ojalá que la Dí Solo sea un apellido No sé Luffy Díaz Luffy Díaz Hostia Tiene ese apellido De una familia especial Y no la Dí Que computas Luffy Díaz Sería increíble Sería increíble Te imagino Sería la polla Sería legendario Como Bruce Wayne Bruno Díaz No pero Eso Yo Yo Si que estoy Estoy bastante de acuerdo Contigo Evidentemente Para mi El Gorosey Ha sido los personajes Peor llevados Si no los peor llevados En En todo One Piece Porque muestra un poco Como esa Incompetencia Esa inutilidad Que al final Incluso se vuelve un poco Incoherencia ¿No? Como tú dices Porque es verdad Que es como que Todo el rato Yo que sé Primera recompensa 30 millones Tras Arlong Dicen D Un chico de goma ¿Qué poderes tenía yo y voy? Ser de goma Bueno da igual Solo tiene 30 millones Lo aparcamos De repente Uy Que ha derrotado A un Shichibukai Creo que Bueno No pasa nada Ya morirá en el nuevo mundo Uy 300 millones Nos ha retado directamente Quemando nuestra bandera Bueno No pasa nada Un poco más de millones Y ya está Ha desaparecido dos años Y de repente ha vuelto ¿Qué habrá estado haciendo? Da igual Hasta en Marineford Bueno Y luego Yo que sé Ya no a Marineford Si no Tienes toda la información De que la están nombrando Por aclamación popular El quinto emperador Es decir Ya no es que el gobierno Le ponga el título De Yonko Sino que la aclamación Morgans Claro Porque al final Acuérdate cuando hablamos de Morgans Que Morgans en realidad Es uno de los que mueve Los hilos de todo One Piece de lejos Sí Morgans Morgans es MVP de One Piece Morgans es Pedro Digo Morgans Entonces Tiene controlados a los medios Entonces Claro Cuando nosotros vemos todo esto Sí que Tenemos que ver Que es inacción pura Y han dicho por ahí Que claro Que solamente puede ser Lo ha dicho A ver Becker 168 Yo diría que solo se teletransporta Si hay un goroso En el campo de batalla Eso puede ser Pero es que el primero También se teletransporta Al campo de batalla Es el problema El primero Sí que es verdad Que se autoinvoca O sea Es como que Está en el barco Y del barco Aparece en un círculo demoníaco De estos Aparece ahí en la isla También habría que ver Que parte tiene Indy en juego Que parte no No lo sé Yo creo que va a ser una cosa Que no se va a resolver Y va a quedar un poco Como en incoherencia Yo sí que creo que se va a quedar En eso Porque Como que No sé Como que hay cosas a las que Oda Suspechosamente no le da importancia Y dice No esto pasa así Pues porque es así Punto Y os jodéis Vamos a centrarnos en otras cosas Y yo creo que Esta puede ser una de esas cosas Sí Sí Sinceramente Pero bueno Ha habido ¿Quién ha dicho por ahí? Jos Ha dicho ahora Se volverán competentes Con su nuevo fichaje A mí la verdad Que me motiva bastante El tema de Figarland Garling Espero que no sea puro humo Como El Gorosei Pareció un poco Menos el calvo Menos Venus Juro Que se me pareció Que se me pareció Bastante crack La verdad El del caballo El del caballo Eso es Que nada más aparecer El único que hace algo Es ese Como ese Y el pollo Volador El Marcelino Porque la lombriz Macho La lombriz La lombriz El Saturnino También Desde el principio Y el jabalí Algo intentó Mercedes La llamamos aquí Mercedes Mercedes Warcury Mercurio A cada uno Tenemos A Saturn Saturnino A Venus Juro Venusaur A Mars Marcelino A Warcury Que es Mercury Mercedes Y a Júpiter Júpiter Jódete Porque le tocó El peor de todos Y jódete Porque es una puta lombriz Incluso no de arena No la verdad Que si es un poco Pero bueno Y la verdad Que Yo creo Que al principio Estuvo muy guay Cuando se vieron Los cinco Un poco Como Oda Intentando emular Un poco ese rollo Berserk Digamos Así como Esos cinco Hay monstruos Oscuros Con mucho tono negro Grises y tal Evidentemente Y con todo el respeto Del mundo A Kentaro Miura Y a Oda No llegó al nivel Evidentemente Pero es comprensible O sea Miura Hace cada viñeta Que hace es un cuadro O sea Aún así Oda Me parece No sé si era él Sus editores La operación de ojos Los descansitos Que se ha ido tomando No sé qué será Pero Yo he de decir Que últimamente La operación de unas dobles páginas Que llevaba mucho tiempo Sin hacer De hecho Esa doble página La de Las bestias La de los cinco del Gorosei Fue La primera Tras creo que eran Seis o siete años Sin hacer Una doble página Que era una única viñeta O sea Hace muchas dobles páginas Pero tiene como viñetitas Pequeñas y tal Pues esa viñeta Fue La primera Muchísimos años Que dedicaba todo A una única viñeta Claro Mira Yo por ejemplo En cuanto a dibujo Yo creo que Bueno Esto es Subjetivo Puramente Ya sabéis Que mi favorita es Blitz Y me parece Que Kuro Está muy por encima De Oda En dibujo En ese aspecto Por lo menos La verdad que no lo he mirado Al estilo que a mí me gusta Yo tengo ya todo Blitz Entonces Puedo traerte un par de tomos Puedes verlo Claro Pero sí Me parece que en ese aspecto Kuro está muy por encima No quiero desmerecer Evidentemente Es que a ver Estamos hablando Como te lo digo Cristiano y Messi Sabes Que estamos hablando De dos que son Sobresalientes en todo Que parece aquí Que estamos diciendo Que no tiene ni puta idea De dibujar Sabes O lo contrario El que no tiene ni puta idea Soy yo Pero sí que Pero sí que en este En este caso Es una cosa increíble Tolito ¿Cómo que tienes mis cómics? No me jodas Que Tolito Gireme luego Y me cuentas que ha pasado Que a lo mejor lo hemos liado Pero vamos Que eso Que no es que Tolito Se ofrecia a cogerme Los de Blitz Y mandármelos Lo que pasa es que Creo que No sé si le dije que no Le dije que sí A lo mejor lo he liado En fin Muchas cosas Muchas cosas en la mente Te hago un vizu Tolito No pasa nada A lo que voy Que eso Ejet A mí una de las cosas Que más me ha gustado De Ejet Por ejemplo Ha sido Kizaru Me parece que En Kizaru Fede el visionado Dentro Porque eso es parte Del arco de Bonnie Por así decirlo Vale, claro Sí, por cierto Zarabón No lo dice Ander Te lo digo yo Muchas gracias Por tu placer Estaba escribiéndolo En el chat ahora mismo Iba a decirle Muchísimas gracias Y dice Quinto y Rodrigo A menudo Tú hacéis juntos Me alegra ver a Rodrigo Por aquí Que la gente te echaba de menos Tío No me parece que no tengo tiempo Es que la vida es así Es complicada Pero sí Bueno, sí Ya traeremos Evidentemente No con la misma frecuencia Que traíamos antes Que era un directo por semana O así Que era full tryhard Pero ya Ya que hemos vuelto A abrir la veda ¿No? Otra vez Ya irá Ya irá cayendo algún directito Incluso algunos igual Ni hablando de One Piece Que hostias Sin problema De todas maneras Teníamos uno Uno puesto Que tú tenías que defender A Luffy Yo a Ichigo Y teníamos que traer A alguien que defendiese A Naruto Es verdad Es verdad Y alguien de Goku Y alguien de Goku Lo que pasa es que Goku se defiende solo Pero Pero Goku Goku no tiene mucho argumento O sea Goku es simplemente Pues que es el padre Y creador de ellos Y ya está Es el señor Akira Que en paz descansa Toriyama Pues lo que decía Kizaru Kizaru me parece Que es el mejor personaje Porque en ese momento Yo creo que Kizaru Me recordó ¿Sabes a qué? A Garp y Ace A Garp y Ace Kizaru Sí Con Sentomaru Un aire ¿Me entiendes? Una ligera brisa Con Sentomaru tal vez Un poco sí Lo que pasa es que No llega a matar a Sentomaru Pero sí que es verdad Que Kizaru y Vegapunk Es un poco más diferente Porque estaban como A nivel de amigos ¿Sabes? No a nivel de padre e hijo Entonces eran como De igual a igual Pero Que también creo que Kizaru Como se engrandeció Mucho Y como mejoró Mucho Fue con el cierre Que tuvo contra Kainu No llega a tener ese cierre Y se pira rayado Y ya está Y dices Se ve que le ha dolido Se ve que está rayado Que hace alusión A lo de yo que sé Las gafas más oscuras Para que no se le viera llorar Que dice Me hubiera gustado Traer una gafa más oscura Yo que sé Detallitos que vale Pero ese cierre Llorando Que se le caen los mocos Llamando niñato A Kizaru ¿Sabes? Prácticamente Eso le sumó mucho Mucho Sí Y me gusta sobre todo Ya no solamente eso Sino que se le ve Durante todo El momento Que no quiere hacerlo Porque si te fijas Todo lo que le hace A Vegapunk No es Para matar Si tú has visto Evidentemente Que lo has visto Todas las cosas Que hace Kizaru Es lo mismo Que lo hace Marco Por ejemplo Le da para que No es Por así decirlo Un tiro A un punto vital El cual Este ya está muerto Sino que está intentando Por todos los medios No tener que hacerlo él Que prefiere capturarle Y que lo haga otro Por así decirlo ¿Me entiendes? Se ve Un poquito Esa Claro Es lectura profunda Esto evidentemente Pero se ve quizá Este Este interés De Mantenerse fiel A aquellos Que Que han sido Sus amigos Y con Sentomaru Me parece que también Le perdona la vida A Sentomaru De hecho Yo diría que con Sentomaru Bastante más Que con Vegapunk O sea Con Sentomaru Es más como Un par de Un par de golpes Unos rayos de estos A distancia Y Y poco más O sea Le deja como reventado En el suelo Pero yo creo que Sabiendo de sobra Que no Que no se lo ha cargado Con Vegapunk Te lo puedo discutir Un poco más Porque si que se ve En algún momento Como por ejemplo Le atravesa No es el pecho Es lo que dice Es como a Marco O sea Atravesa como a Marco Es como si fuese La parte de la tripa Un poco la domina De todas formas Es la unión De eso Y lo que hace Anteriormente Saturn Que le atravesa Como una de las patas Es la unión De esas dos cosas Lo que realmente Termina de matarle Es que yo creo Que muere más Esto ya es Teoría mía Por el veneno De las patas de Saturn Que ya hemos visto Como era el veneno ¿Verdad? Que por Quizás Yo creo Yo creo Porque claro Ese veneno Al final Este es uno De los problemas Que ha tenido En este arco Que lo que Tenía que explicar No lo ha explicado Y muchas cosas Que tenía que explicar Ha hecho Bueno Y en cinco minutos Se resolvió todo ¿Cómo? Fuera de cámaras Véase El traidor Entonces Ese es el problema Que yo le veo al arco Vuelvo a decirlo No son Por ningún lado La parte De De revelaciones No es El contenido Es el Cómo se desarrollan Las cosas ¿Vale? No estoy entrando A valorar Que hayan revelado esto Que hayan revelado lo otro Sino El desarrollo Que se ha tenido Cómo se ha llevado a cabo El arco Y el arco Se ha llevado a cabo De una manera Súper atropellada Y con un ritmo Bastante Bastante Yo diría Que para Lo bien que ha sido Capaz Oda De meter unos siete capítulos Del cabrón del raizo Con el otro Con el Fukuro Cuyo ahí En guerra mental Ahora de repente Ha sido todo como El tirón Te exploto aquí Te hago Doscientas cosas Que pueden ser Cuatro capítulos en uno Luego te hago Una cosa Que pueden ser Tres viñetas En dos capítulos Ha sido como Muy descompensado Sí como que También Yo ahí no sé Cuánta parte De improvisación Puede llegar a tener Oda Es posible que sea Un poco parte de improvisación O sea evidentemente Oda Sabe dónde tiene que empezar Y dónde tiene que acabar el arco Y X sucesos contados Que se tienen que dar Durante este Evidentemente Pero hay muchas cosas Que yo creo que sí que se deben Un poco a la improvisación Que pueda ser así Y por ejemplo Yo no sé si fue casualidad O totalmente preparado O improvisado Incluso Que por ejemplo Con el tema del traidor Lo que dijimos Semana a semana Se iba haciendo muy lento Se iba haciendo incluso Teniendo un poco mosqueado Al fandom Diciendo Joder Oda Revela ya esto Que nos la pela O sea A no ser que digas Que de repente ha aparecido aquí Do Flamingo Porque yo que sé qué Y es él el que está jugando Con todo Y dice Guado Flamingo Que fuerte Pero que sea York Que sea Lilith Que sea el Serafín De Boa Hancock O que sea Shaka Nos la pela tres huevos Sinceramente Sí pero Porque no es la pela Porque yo lo que creo Que él quiso hacer Que habría sido una idea Que espectacular Era desarrollar A todos los Vegapunks Mediante una investigación De quién podría haber sido Lo cual Habría sido espectacular Hombre Luego Al final Se desarrolló Que descubrieron Que era York Que descubrió Edison Claro Pero sí que hay un detalle Pero si estás poniendo Algo que has hecho mal Sé lo que vas a decir Sé que ibas a decir eso Sé que ibas a decir eso Y hay Un detalle tonto Uno Dale dale Hay uno Que puede justificar Que Oda ya demostrara Que Que Vegapunk Se borró la memoria Desde el principio Y es Es que lo vi Lo vi en el último directo Releyendo el capítulo No sé qué capítulo sería 1110 1111 Andará por ahí más o menos O sea O sea Nada más empezar El mensaje de Vegapunk ¿Vale? Cuando Vegapunk Grabó su mensaje Él todavía sabía Que York era traidora Y después de grabar el mensaje Es cuando se borró la memoria ¿Vale? Y mientras Vegapunk Está hablando Porque eso se ve en el capítulo O sea Como Vegapunk Se graba el mensaje Este que más adelante Se emitiría En cuanto muriera Y en el mismo capítulo Se ve como se graba O sea Como ha grabado el mensaje Y dice Vale y ahora Vamos a borrarnos la memoria Y se borran Y se borran la memoria La cosa Y luego justo llega Luffy ¿No? Y luego justo llega Luffy Eso es Que tiene ahí un cartel O sea Que tiene un mensaje Escrito a él mismo Por el propio Vegapunk Hostia Este tienes que Este time tienes que 24 meses Ah Hombre Asier Qué grande Qué grande Asier Es un asesor mío Es un crack No, Razo Quinto Serena Que espero que el Buffet Haya rentado Un saludo a Rodrigo Grande Asier Grande Luego hablamos del Buffet Si queréis Que fue legendario Fue legendario el Buffet Muchas gracias por esos dos añazos Tío Yo solo he visto esas historias Y flipas Sí, sí, sí Otro rollo Otro rollo A lo que iba Que Mientras empieza a dar el mensaje Vegapunk York Dice una cosa Y es No entiendo Cómo puede saber Todo esto Y que O sea Cómo puede saber Lo del lulusiazo Cómo puede saber Que hay un traidor Y cómo puede saber todo Si Cuando yo Le revelé Que era la traidora Cuando Vegapunk Estaba todo reventado Ahí con los del CP5 Como presos Digamos Estuvo totalmente sorprendido Y dice Y Vegapunk Es muy malo Y Estela Es muy malo actuando Le hubiera pillado Si hubiera estado fingiendo Su sorpresa O sea Es como Creo que no estoy explicándolo bien Pero Básicamente O sea Como que York Se quedó sorprendida Si no se hubieran robado la memoria Se habría pispado Porque Hay gente que no sabe ocultarla Eso es O sea Y ella York dice que Estela No sabe mentir Y que no entiende cómo Cómo se sorprendió Estela De que yo revelara Que era la traidora Y dices Claro Eso pues no sé Pues qué pasa O sea Hasta el momento en el que se contó O sea Antes de que se contara Que se borró la memoria Dices pues yo que sé Pues será que esta vez Se ha sabido fingir Y es lo que supones Pero luego dices Claro Es que lo sabía Pero se borró la memoria Y entonces cuando sucedió No lo sabía Claro Si el asunto Si el asunto Que yo veo ahí Es que Como le quedó tan mal Puedo poner un parche Es que Es que Ese es el Ese es el problema Que yo Que yo le veo Evidentemente Que Que luego Pasa mucho con Oda Oda muchísimo Es que yo no sé hasta qué punto Los editores me atentan la mano Es que sabes qué pasa Desde Esto lo comentó Creo que lo comentó Sangoro Artur No me acuerdo quién lo comentó Que dijo Hasta hace bastantes años O sea pues Un Shabaody Y un Marine for un tal El editor Que acompañaba a Oda Que iban cambiando Pero da igual El editor de turno Que fuera acompañando a Oda Era un tío Que A veces se imponía un poco Y confrontaba un poco a Oda ¿Sabes? Y le decía Shabaody está siendo aburrido Y va a ser aburrido Hasta que llegue Kuma Vamos a meter a los supernovas Y metió a los supernovas En Marine for No me acuerdo qué detalle dijo Creo que era que se quería No Este Creo que al final era fake Pero bueno Lo voy a contar A un Bajo el aviso De que puede ser que fuera fake Para que entendamos Lo que Lo que Pero Oda quería matar a Garp ¿Vale? Y un editor dijo No mates a Garp Mata a Ace ¿Sabes? Cosas que dices Hostia Le confrontan un poco Y si One Piece es grande También es por los editores Que siempre están allá A la sombra Los pobres Pero los editores son los que hacen También unas aportaciones Increíbles a la historia Sin embargo Desde no sé qué momento Creo que fue desde Isla Jojin O Pun Hazar O algo de esto Bueno de hecho Cuando entró un poco One Piece un poco Medio No en decadencia Pero si una parte Un poco aburrida ¿No? Por lo menos día Semana a semana Una Isla Jojin Un Pun Hazar Fueron un poco densos Fueron un poco momento De no sé O sea Acaban de reuniérselos Muy iguales Después de dos años De entrenamiento Queremos ver epicidad ¿Sabes? Claro Esos son cosas De que Blitz Por ejemplo No adolece Porque yo me acuerdo Cuando Joder Yo Blitz Sí que la seguía Y me lo tenía que ver En inglés Y tendría yo que sé 16-17 años Y sí que me acuerdo Que estaban con la saga De los Arranca Con Ulquiorra Green Yu Todo eso Y había un hype Increíble Por saber Qué números tenían Los Arranca Ya Claro Hasta que sale Stark Con el Bueno Lo siento Esto tiene ya Más de 10 años Chicos Si no os veis Blitz El mejor son en a nivel A lo que voy Cuando sale ya Stark Y sale con el número 1 La revelación en realidad Se da muy en paralelo A la de Ulquiorra Con el número 4 Y tú no sabías Si Ulquiorra era el 1 Stark era el 4 Y ahí yo creo Que Kubo Lo hacía Mejor en los capítulos Porque sí que sabía Kubo Los editores Y el equipo de Kubo Evidentemente Porque estos son Son un equipo Que la cabeza visible Es el artista Evidentemente Pero es como un equipo Y me parece que sí Que lo llevaban mejor Pero Porque también tenemos Que decir una cosa Es que One Piece Mantengo lo que dije En el primer directo Por mucho que yo Tenga una vertiente crítica Y como tengo que tener A mi ver Hay una cosa Que es muy importante One Piece Es La mayor historia Jamás contada Eso es así La ambición De Oda Es brutal Ahora Yo creo que le queda grande A la capacidad Que tiene El de narrar Etcétera Le queda grande Evidentemente Más Perdón Perdón Yo creo que es que Se le ha quedado grande Tal vez con el paso Del tiempo Y sí que creo Que está sabiendo Cómo salvar los muebles Evidentemente Porque ahora One Piece De repente No ha pasado a ser Una puta mierda ¿Sabes? O sea No es Con todo el respeto A los fans de Boruto No es un Boruto Antes de que lo volviera A coger Kishimoto Kishimoto Lo ha vuelto A remontar Por lo que me cuentan Pero Soltando factos Claro Pero Pero quiero decir Oda al principio Tenía una capacidad Narrativa Y todo Seguramente bastante mejor Que la que tiene actualmente Creo yo Lo que pasa es que También A ver Pues con un dibujo Más infantiloide Porque antes dibujaba Más infantil y tal Pues tal vez Se tomaba menos en serio Pero Oda antes era como más Antes Oda hacía Todo más cortito Y al pie Digamos O sea Te voy a contar Un arco En 15 capítulos Te voy a contar Esto que tiene su moraleja Una mini historia Un no sé qué Yo qué sé Y poco a poco Te va metiendo detallitos De la historia Lo que pasa es que Al final Oda quiere hacer Una historia Mucho más grande Un mundo muy vivo Donde hay problemas Ya claro Un Shichibukai El primer Shichibukai Pues no vas a meterle Un arco de 20 capítulos Sabes Te crea un Arabasta Primer gran arco Y va así poco a poco Y eso Yo creo que Gran parte De Entiendas entre comillas La culpa De que haya salido bien O sea El mérito Mejor dicho De que haya salido bien Es en parte Por los editores Y lo que iba a decir Es eso Más o menos Por Punhazari La Yoyin Lo Empezaron A meter editores Que eran Fanboys de Oda ¿Qué pasa Con esa cara De asombro? Es que Perdón Sí Lo siento El Enar Pro Este ¿Quién es? ¿Enar Pro? ¿Eh? No sé Es que Pues la verdad Que Dice algo aquí Eres mi ídolo A pesar de que eres Un poco mariquín Si te ve la pitula En el minuto 748 De tu último vídeo Ander ¿Por qué estás haciendo Ya los OnlyFans? Tienes que hacerte Un OnlyFans Estoy flipando Este hombre Este hombre Creo que es uno Voy a vetarle No, tranquilo No, no Voy a vetarle Porque creo No estoy seguro Pero Ya solo con ese comentario Ya se merece vetar Pero creo que es el mismo Que hace unos En el último Penúltimo directo Empezó O sea, bueno Salió de que yo era vasco Y él debe ser vasco también Y Y empezó a decir Que hablar en euskera No sé qué No sé qué En plan Pues sin más Como una frase en euskera Y yo que no Que me da vergüenza No sé qué No sé cuál Y Y al final Acabó O sea, en plan Después de bastantes mensajes Insistiendo En plan Bye Chegui en euskera Si chegui en euskera O sea, venga Habla en euskera Habla en euskera No sé qué Tal, así Diciéndome en euskera Que me da igual O sea, quiero decir Yo También es mi lengua en euskera ¿No? Pero me da vergüenza Hablar en euskera Delante de la gente Es una lengua Y Y no es por ningún tema político Ni nada O sea, simplemente Yo que sé Me da vergüenza ¿No? Y Y cogió Y Y al final Después de estar muy tiempo Dijo Goraeta Y yo, a ver Si me lo dices en un tono de broma En plan, yo que sé Yo soy el primero que le mola el humor Y el humor negro y tal Y yo que sé Se puede decir cualquier cosa Pero después de todas esas frases Que no tenían ningún tipo de broma Sino insistencia ¿Sabes? Soltar eso es como Vale, te estoy viendo por qué pie cogeas Compañero Y le metes 600 segundos Pues yo que sé Porque era la primera vez Que hacía algo así Vaya tenada Bueno, yo lo único que puedo decir Es que este tío Han Casartu Metió la pata Han te lo cojo, ¿eh? ¡Ojo! 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 No, pues nada Es que flipado Perdóname, tío Porque es que de repente He visto eso De que se te ve una pillula Y yo diciendo A ver si el tío Lo que ha visto Es un rorrona porra Y se ha pensado Que Ander es de Etiopía Entonces, no sé A lo mejor puede ser, ¿no? Ah, estaba hablando de mí Hombre, es que si habla de mí En mi último vídeo ¿Cuál es mi último vídeo? Buena pregunta Porque yo llevo sin subir nada Es que flipado Hostia, pues Claro, claro, claro Por eso no entendía, claro O sea, creía que te estaba hablando a ti Pues Porque como te has quedado Un canal impactado Claro, claro, claro No, no, hombre 100% era Evidentemente 100% era el rorrona porro O sea Lo tengo tatuado Para que parezca una polla Sí, sí, lo sé, lo sé Si yo lo he visto bien en directo Claro, claro, claro Es verdad Si llevabas años sin subir vídeos Es verdad, no sé Si el lenguaje lo tengo abandonado Hace tres años Es que vengo Es que vengo Vengo de un viaje De cinco horas en coche Estoy tomando frenador Y ayer Me metí por el culo El buffet más grande Y mejor del mundo Literalmente Que venimos de eso De Francia O sea Te puedes imaginar el percal La hostia del buffet Por cierto No había ni un frito Casi O sea, en algún póster Pero no había ni un frito O sea, era todo Alta cocina Pero los franceses Tampoco son cuidados Tampoco al frito Si te fijas, eh Eso es más Son un poco fritos Pero A lo mejor me estoy equivocando Claro, yo En Francia He solamente ido a Toulouse Tú es que eres vecino Puerta con puerta casi Pues he ido O sea, donde he ido Al lado de Toulouse A Narbona Está pegado a Toulouse Que es ahí donde están Les Grands Buffets Joder, y habrás visto la universidad La universidad de Narbona Tiene mucha historia Pues no, la verdad que no Pues padre Es un edificio muy bonito Eso tengo yo entendido A lo mejor A lo mejor No, vi la catedral Vi un palacio así Bastante guapo también Que te podías meter dentro y tal Y eso Pero ya te digo Aún así A mí me flipó ese buffet Pero Yo conozco un buffet Que está en Bujaraloz Cerca de Zaragoza Que se llama El Español Se llama así Ah, por culo Como debe ser Y escúchame Es comida de tu puta abuela O sea, en plan O sea, un buffet entero Pagas 14 euros Un buffet gigantesco Con callos Con albóndigas Con alubias Con garbanzos Con migas fritas Con huevo Patatas Panadera Salen ganando ellos, tío Ahí salen ganando ellos Ahí salen ganando ellos Porque tú no vas a poderte comer Siete platos de cocido Y siete platos Pero tú sales ganando Porque has pagado el precio De un menú del día Y te puedes meter por el culo Lo que aguantes Eso es Eso es Pero bueno Nos hemos ido un poco ¿Eh? No No, no Esto es lo bonito ¿Vosotras tenéis prisa en la camas? Porque yo la verdad que no O sea, tampoco quiero irme a la una y media a dormir Pero Yo tampoco Porque yo no entro mañana a currar Hasta las diez y cuarto No tengo la primera clase Hostia La vida el profe tú Para que luego digan Sí, sí Para que luego digan Lo único que por la mañana En un miércoles Como no tengo las dos primeras Me dedico a limpiar la casa ¿Sabes? Ah, mira Yo por la mañana Suelo hacer eso Yo la mañana Es como mi tiempo De no actividad laboral Entre comillas Aunque es verdad Que contesto mensajes Hablo con los proveedores O sea, hago como las cosas livianas Extras a la creación de contenido Las que puedes hacer Tumbar la cama Con el teléfono Tranquilamente Sofá Con mi programa de fondo Mi silloncito Mi cheslong Eso es Mei Me dice Le voy a decir a Yukiko Yukiko es mi futura Desde a partir del pasado mañana Mi futura profesora de japonés Que voy a empezar a estudiar japonés Y Mei Que es de San Sebastián Es quien Es amiga mía Que me ha recomendado ir a sus clases Porque ya va Me ha dicho Le voy a decir a Yukiko Que te cante el cumpleaños feliz en japonés Oye, pues no es mala idea Seguro que Que tiene Tiene ahí su Su aquel ¿No? El cumpleaños feliz en Japón No lo sé Pero sí, sí voy a empezar a estudiar Japón Tío Pero escucha Mira, Thunder y yo tenemos cosas súper buenas Y tenemos una cosa que es muy mala Que no nos acordamos nunca del cumpleaños de cada uno Yo sé que es octubre Cero Yo sé que el suyo es en octubre Pero exactamente cuándo No lo sé Yo Igual me matas Pero creo que el mes es febrero Casi Es marzo Sí Mierda No, pero yo sé que es octubre Pero porque es también el de mi prima Y el de mi padre ¿Sabes? Entonces te tengo ahí metido En el mes de los cumpleaños de la familia Por así decirlo Lo tengo ubicado Pero es que Hay ciertas cosas de la amistad Que por lo menos yo creo Que él y yo lo vemos así Que es que un cumpleaños Pues es que Lo importante no es un cumpleaños Es una subnormalidad Hombre, hace ilusión Y todas las charradas Claro que sí Pero mola mucho El de verdad Tener un amigo Totalmente No me jodas Es como el día de los enamorados ¿No? Por ejemplo O sea No sé O sea A mí el día de los enamorados A ver Felicidades, cariño Pero Pero a mí No sé Lo típico que se dice ¿No? El día de los enamorados Es todos los días ¿No? Se demuestra Sí O si no Mola más hacer cosas Yo que sé Un miércoles random De repente decir Pa, pa, pa Por cierto En Twitch Era que no podía Hacerme un cigarro ¿Verdad? En Twitch no No se puede, tío Vale O sea Puedes hacerlo en plan Lo hago disimulado Lo hago disimulado ¿No? Que no salgo Sí, eso es Sin ningún problema Vale Chicos Lo voy a hacer muy disimulado No os preocupéis De vez que cuando voy a desaparecer así Y listo ¿Vale? Si no os importa Vale Perfecto Quinto ¿Crees que dirán algo de los errores del cap anterior? Vale Ese es un tema también muy importante Mira Por cierto Madre Foca Bienvenido, tío Que no sabía que andabas por aquí Eh Los Los errores Los errores del capítulo anterior Tú no sé si algo habrás leído No Pareces el malote de El del fondo de clase O El de El del fondo del autobús En una excursión del cole No, es que Yo no había ido a me ponía así En clase, tío Te lo voy a enseñar Yo estaba así, tío Era horrible, tío Era El gilipollas máximo Y ahora profe Tenía que devolverle a las aulas lo que le quité Lo que le quitaste, ¿no? Madre mía Eh Pues eso Que no sé si te enteraste Pero en el En el último No en el penúltimo Ahora Capítulo Eh Había un montón de cosas Que dices O sea Estamos todos pensando Que pueden ser alucinaciones A raíz de la absenta O de Loki O de lo que sea Lo que están viviendo Ahí dentro de este palacio Chicos Entro en cara de póker ¿Vale? Eh O sea Empezó a haber muchas teorías De oye Puede ser que sea alucinación Porque en el capítulo anterior Dijeron los vikingos De Elbaf Los gigantes de Elbaf Que la absenta Provoca alucinaciones Y ellos estaban tomando absenta No sé qué Eso lo pensé yo también Eso lo pensé yo también O Loki Que Loki es el dios del engaño Y tiene un poco capacidad De crear más que alucinaciones Tiene la capacidad de él Transformarse en lo que quiera Entonces Pues yo qué sé Loki no el Loki El de Elbaf Loki mitología nórdica Sí No, no Si aparte Si te fijas Los animales que aparecen Son el cuervo Que está relacionado La serpiente La serpiente Correcto Y luego Salía un lobo O no era un gato No había un lobo Eh Salía un gato Pero yo a raíz de Lo mismo que has pensado tú ahora Hacerte Que habría una serpiente En el siguiente capítulo Sí Es que Es que son Fenrir Jorn Murgander Y el cuervo El cuervo no sé si era más de Odín Que se podía transformar en cuervo Eran dos cuervos Y eran Hugin Y Munin Y eran los de Odín Eran los de Odín Que tenía cada uno en un lado Y que eran como No me acuerdo si era Uno era Creo que era el de la memoria Y otro el de Las ideas O no sé Eran como Como dos cosas En plan Útiles para el cerebro Era Platón El mundo de las ideas Y el mundo real El tangible Y el consciente Si hay alguien en el chat Que pueda Que pueda corregirme Por favor Lo agradecería Pero bueno Además eso O sea Por un lado Está el cuervo que apareció En One Piece Que se llama Mugin En el último capítulo que apareció Que lo dice el ser este raro Dice Mugin Y es Mugin Es la unión Del nombre de los dos cuervos De Munin Y de Ugin Vamos que lo que ha hecho Es una Joder Esto tiene un nombre lingüístico Ahora mismo no Ahora mismo no me da la cabeza Llevo dos días de juntas Y mañana es el tercero Tranqui Tranqui Y Es una sigla Es una sigla Calla Es una sigla Como Banesto Banco Nacional de Crédito Ah Es una sigla Eso es Un acrónimo Una de esas Y luego está la serpiente Que es la Jumungander Como tú has dicho Eso es en la mitología nórdica Y Aquí se llama Hilmungar O algo así Que es como que O sea En One Piece se llama Hilmungar O algo así Se llama La serpiente de One Piece Vale Que Comparte el núcleo Del nombre O sea El Munja Sí La terminación Sí Sí eso es Y No la terminación no En medio O sea Las últimas letras Y las primeras No coinciden Coincide Lo del medio Vale Ok Es así más Como lo leí rápidamente La semana pasada El sábado Lo leí rápidamente Muy rápidamente Pues No Es una sección Tan bárbara Me mola lo del Lego Me mola lo del Lego Está curioso Lo del Lego Sí Pero además Que ya se ha visto Que es una casa de juguetes Literalmente Está chulo Que le ha metido Lo del Lego Y todo eso A gustete Aquí Me que envío ¿Qué hacemos? Le vetamos ¿No? Venga Sí Una vetadita guapa Que como sigo Ahí está ¿Has vetado tú O le he vetado yo? Le he vetado yo Ha vetado tú Ha vetado A tomar por culo Claro Sí A ver Lo del absenta Me mola Porque No sé si alguien Yo no veo absenta nunca Tengo que decirlo ¿Vale? No voy a engañar Pero puedo decir que con el Jagger Alucinaciones no hay Pero al día siguiente Tienes unas lagunas Que flipas Sí Y el baño Y tú Lo vais a hacer Con grandes amigos Pero Sí que Con el absenta Sí que eso Se supone que es un licor de cactus Si no me equivoco O algo así Y pues Sí que Sí que Tiene una gradación Del cactus Creo que Es el tequila ¿Sí? Creo que es La absenta A ver Igual también Pero la absenta Yo diría que es una mezcla De plantas turbias O yo que sé No lo sé la verdad Hinojo y anís No Es una acelación de ajejo De vestir en las flores De hinojo y anís Hinojo y anís Hasta un 89,9 de alcohol Es decir Es sobrado Te desinfecta Te desinfecta La laringe Sobrado Vale Pero es que Joder Es que claro No, no Hay muchos tipos de absenta Sí, sí Bueno A lo que quería llegar con esto Es que A raíz de esas cosas De alucinaciones Hubo tantos fallos En el penúltimo capítulo Que dijimos Vale Esto lo está haciendo adrede Porque son fallos Muy extraños Y muchos en un solo capítulo Y dijimos Esperaremos al lunes Porque el lunes La Sonen Jump O sea, bueno La cuenta de One Piece oficial De Twitter Suele subir Las correcciones De los errores En plan de Oye, pues yo que sé Que le han metido un puño Y se ve aquí el puño entero Y realmente el puño Esto está negro Porque le está atravesando Yo que sé Correcciones varias Y hubo un montón Como por ejemplo Hay momentos en los que Luffy Atrás tiene un hacha ¿Vale? O sea, tiene como un hacha Colgado aquí atrás Y se ve que es madera Simplemente O sea, como un cilindro de madera La parte de aquí Y hay momentos en los que Se ve de lejos Y se le ve como si fuera El asa De una espada En plan como con un guardamanos O sea, un protegemanos Y eso tú crees que de verdad son A ver Yo te voy a decir una cosa ¿Vale? O hay momentos en los que Nami no tiene la espada Que tiene en muchas ocasiones En la espalda también A Usob le desaparece La bolsa Que suele llevar Para disparar cosas Pero eso es como en el cine En el cine En el cine Hay una cosa que se llama Errores de Record Que es cuando Un personaje de repente En una Imagen Tiene Un sombrero Y en la misma escena Cambian de Cambian de enfoque De la cámara Vuelven al personaje Y el personaje aparece De repente Sin sombrero Eso es un error de record De vestuario O sea, pero es un error Vale Es un error de record Sí, es un error de record Eso puede que a Oda le pase Ya te digo No, de continuidad No, Jairo Porque la continuidad Tiene que ver Más con la trama Esto sería simplemente El atrezo Por así decirlo Del personaje Y la vestimenta Entonces No sé hasta qué punto Claro Es que Si son alucinaciones Sí que puede ser Un error aposta Pero también Si utilizamos La navaja de Oja Volvemos con la navaja De Oja La famosa navaja De Oja De la explicación Más simple Suele ser la más acertada Puede que sea Un error de record ¿No? Sí De hecho Yo creo que será Eso O sea, no de vestuario Porque los mookies No tienen que andar Vistiéndose para actuar Pero Una cosa que Una propuesta De por qué hubo El fallo O sea, por qué hubo Esos fallos Que dije yo Es que En este capítulo Yo sí que sentí Una cosa Y es que Me encanta Cuando te vas a fumar Una calada Me parece que te vas Al piso de abajo Yo no fumo No fumo No fumo Que Había muchas caras De Nami Sobre todo Y tal Como que Parecían O sea, como que Estaban muy bien dibujadas Pero muy bien dibujadas No al estilo Oda Y decías ¿Será que en este capítulo Ha tenido más protagonismo El editor Y hayan hecho Yo qué sé Un 60 editor 40 Oda O lo que sea Y a raíz de eso Haya habido pequeños fallitos Como el editor Lo dibujaba con hacha Y Oda Lo dibujaba con espada Por ejemplo Por ejemplo Puede ser perfectamente Porque Yo creo que Al final Cuando tenemos Cuando tenemos Este tipo de errores Sabiendo que hay más gente Que participa En la elaboración Del capítulo Pues Si no hay buena comunicación O si Directamente Uno no ve lo del otro Pues estamos fuertísimos Puede ser Puede ser Lo que pasa es que No sé, tío Lo veo como fallos Están notas ¿No? ¿Qué quiere decir? O sea ¿A qué estarán atentos? No te creas que están notas Es que eso pasa, tío Hay errores de raccord En peliculones Peliculones De 400 millones De presupuestos Simplemente Es que Al final Cuando tú grabas Una escena A lo mejor Estás más a la actuación O estás más Lo que me importa No es el dibujo No es el dibujo Del mango Sino que Este Este Enfocado Perfectamente Mirando aquí Para que se vea Una cosa Que yo quiero que sea El centro de atención Sobre todo Las viñetas De los cómics Pasa mucho Al no tener un narrador Como tal Sino que es La propia imagen Con el diálogo Los que cargan Con el peso De la narración Pues Es mucho más complejo Pero vamos Que luego también Podemos ver un montón de cosas Yo A ver Estoy siendo lo más precavido posible Así que Ahí lo dejo Ahí lo dejo Simplemente Ya te digo Que A ver Cómo avanza esto Pero vamos Tolito dice que si veremos Alguna pistola de Chejo En esta saga Pistola de Chejo Es decir Algo que Aparece Y que luego Se utilizará más adelante Hombre En todas aparece algo de eso O sea Lo que es un forest shouting De toda la vida No, no es un forzado win Un forzado win Es que tú Dejas caer una cosa O hablas de una cosa Y luego sucede Pero eso es lo más normal Tú tienes que construir la trama Y tienes que ir plantando La idea en el lector La pistola de Chejo Es que a lo mejor Ves una mesa Que tiene una pistola Pues esa pistola Está ahí por algo Si no no está Ah, vale Y se va a ocurrir Sería eso Vale, vale Yo creo que sí Pues de eso O Dano suele usar Mucho de eso Que yo sepa O sea, a ver Igual sí O igual no nos damos cuenta Pero no me suele sonar Que se vea mucho así Yo veo más Forest Shoutings De estos Pero esto es como No, fíjate Sí que hay Sí que hay El agua de El agua de De Raizo Por ejemplo El agua de Raizo Ah, sí Que recogió agua Claro Recogió agua Eso se va a usar En algún momento Otra cosa Está por aquí La Davey Backfight Hombre, pues la Davey Backfight Si se llega a utilizar ¿No? Podría llegar a ser una pistola Sí Aunque yo creo que eso es más Algo de relleno Pero es que no creo Pero no creo Por cómo se está metiendo La temática No por otra cosa Porque ya está todo muy serio Ya Encajaría poco Que de repente Kurohige diga Vamos a jugarnos El último Rob Ponegly No, pero Shanks Ojo Una Davey Backfight Entre Shanks y Luffy Con Luffy Para no darse de hostias ¿No? Claro Y empiezan a decir Gilipolleces Y le coge Shanks Y le dice Queremos a Robin Ojo, ¿eh? Sería una buena solución Y a eso Humorístico Hay Mariana Hostia Caga No, coño Duelo Duelo de disparos Tío Usopp y Yasopp Claro, tío Y duelo de malotes Bueno, duelo de Womanizers Entre Sanji Y Ben Berman O duelo de Yo qué sé De a ver quién levanta más Tío Y poner a Frankie Y a algún Gordo de estos De la temporada Al de Gorilla Tío Al de Gorilla Qué mola que te cagas El Gorilla levantando ahí Con el otro Que le tiene siempre Agarrada en la boca Hostia Me voy a apuntar eso Porque me está molando Mucho la idea De que De que haya una Davey Backfight Entre Luffy y Shanks Dándole Dándole ideas A vídeos Para Ander Toma 380 Sí, pero esto Me sorprende que la mecha Lo ha encendido Mariona Y ya hemos empezado O sea Es como que Mariona Ha puesto el peta en la mesa Y nosotros lo hemos cogido Y lo hemos encendido ¿Sabes? No, no, no No estaba apagado precisamente No estaba apagado precisamente Mariona ha dicho Bueno, lo dejo aquí Por si queréis Y no vamos a decir Que no Mariona Ya lo sabes Hombre Estaría Estaría Se me preguntó La Shirotachi Hostia Vamos a dejarlo ahí Joder Yo lo he comido Entre Lucky Roy Y Luffy ¿Ves? Sí, sí, sí Espera Me está diciendo Madre Foca De hecho Ya lo dijiste Quinto ¿Así? Sí Tú lo dijiste Hace años Es que iba a haber Un Dave of War En el buff Y que podía estar Shanks Dije ¿Eso Madre Foca? Joder Madre Foca Tienes una memoria Espectacular Sí Es que adivínate En qué vídeo está Pero si consigues Saber en qué vídeo está O sea Te hago la puta ola Porque Porque Lo repesco fijo O sea Que por cierto Ha habido dos cosas Muy tochas Que 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 me dieron la razón Con mucho tiempo Dos cosas Una Una No es para tanto Que bueno Que es que Cuando se reveló Que Que Joy Boy Fue el primer Pirata de la historia Yo En mi teoría general Del siglo vacío Olé Yo en mi teoría general Del siglo vacío Dije que Joy Boy Fue el primer Rey pirata De la historia No dije que fue el primer Pirata Pero dije que fue el primer Rey pirata De la historia Y que fue quien inició La era de los piratas En general La primera era De los piratas Por así decirlo Eso es Entonces bueno Más o menos Pues cogiendo un poco Con pinzas Era lo mismo Y el otro Es que Este te estoy hablando De uno de mis primeros Vídeos Cuando todavía no sabíamos Nada de Vegapunk Y sabíamos que era El gran genio de la marina Y ya está No sabíamos si era bueno Malo Gris Nada Dije Dije que la Era un vídeo Terrorizando sobre Posibles futuras Akuma no Mi Y que personaje Las tendrían Y dije que Vegapunk Podría tener No acerté Pero fue Yo creo que es mejor Que un acierto Aún Esto Y dije que Vegapunk Podría tener La Akuma no Mi De los clones Para poder Hacer Para hacer muchas cosas A la vez O sea Quiero decir Que justo El mejor que puede clonar Es Vegapunk A uno mismo O sea Para decir Tengo muchos clones Que uno haga unas cosas Que otro haga otras Y que otro haga otras Y que se me ocurran Muchísimas más ideas Y fue eso Pero sin Akuma no Mi O sea La Akuma no Mi Fue otra Pero realmente Fueron putos clones Tío Tiene la ciencia Eso es así Claro Mira Una cosa Es verdad Con Tolito Me acuerdo Es que ¿Qué te parece Lo del Garpe a Okiji? Por cierto Garpe a Okiji Que ojo Es que justo Tolito Lo acaba de decir Que los Garpe No se han hecho Que cómo va a estar vivo Con hasta la mitad De hierro en el abdomen Pero también Que cómo van a matar A Garpe fuera de cámaras Es que No, no, no Bueno, de hecho Ya se ha visto Que está vivo O sea Se ha visto Que está rollo Ace En plan reventado Claro Es que a ver No puede ser Yo lo siento Pero hay ciertos personajes Que no pueden morir Tal y como así De hecho Garpe es un personaje Que se merece una guerra Por su salvación Al igual que Ace O sea Una guerra Una batalla Llámalo como quieras Igual una guerra Es demasiadas palabras Pero Pero un Yo que sé Pues un Luffy Coby Se da en la mano Y vamos a por Garpe ¿No? A por nuestro abuelo Como quien dice ¿No? Sería como revivir La alianza ¿No? De Rodrigar Claro Estaría bien Que de hecho Sería un paralelismo bonito Claro Si de hecho Fíjate Hablando de Edge por ejemplo Si hubiese sido más largo Habría estado muchísimo mejor Que Arco de Transición Pero claro Ahora Elbaf El problema Que vamos a tener En Elbaf Es Aparte de Ropon Elif Etcétera Etcétera Vamos a tener un problema En Elbaf Porque Si se hace muy 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 largo Evidentemente Ya sabemos que Lo mejor los Mujis Están tres días En Elbaf Y para nosotros Son cuatro años y medio Pero Joder En Elbaf ¿Qué vamos a hacer? O hay un Rode Poneglyph Que sería lo suyo Pero claro Si hay un Rode Poneglyph Entonces para mí Se mete Mucho más La teoría Por así decirlo De Sanks Y Luffy Se ven en Laftey Que yo creo que es Lo que desde el principio Al final quería Oda Porque Sanks siempre está evitando Ver a Luffy Y que le devuelva el sombrero ¿Cuándo qué? Cuando él sea ya El rey de los piratas Puede ser Que es lo que siempre decía Que eso Bueno Aparte de la pedazo fe Que tiene Sanks En Luffy Y poca gente Tiene esa fe en alguien Yo mis estudiantes Y poco más Y luego pues ¿Qué tenemos? Pues ¿Cómo encajar a Kurohige? Porque claro Kurohige ahora también Me ha ido a por los Poneglyph Pero si nosotros vemos Que Lo más lógico En cuanto a desarrollo De la historia Sea Sanks Y Luffy Se ven en Laftey Porque Lo que no puede hacer Oda Es Mira Yo era muy anti Elbaf Acuérdate De Elbaf No lo veo necesario Pero Tanto va el cántaro a la fuente Con tantos comentarios Sobre Elbaf Siempre en la obra Que al final hay un Elbaf ¿Vale? Perfecto No pasa nada Claro que sí El tío te lo ha ido construyendo Para que tú lo pongas ahí Pues esto es igual Sanks y Luffy Tienen que tener un reencuentro Sí o sí Y Ese reencuentro Como muchos Nos hemos podido imaginar De Sanks Muriendo Justo cuando se reencuentra con Luffy Yo no lo veo Un reencuentro Que sea Por así decirlo A la altura tal vez Bien construido En ese aspecto Me entiendo Que a lo mejor sí que hay un reencuentro En el sentido de que Puede llegar ahí Kurohige Pero claro Kurohige Si el último Ruth Ponegliff Está en Elbaf Kurohige como llega Porque Kurohige solamente Tiene los de Tiene dos Si no me equivoco Tiene Los de Loh Que son Loh Y Wano Entiendo que Loh tendrá también El de Big Mom Me imagino No estuvo No estuvo Pero bueno No sé Digo yo que Luffy se lo dará ¿No? O sea ¿Entonces crees que salen con tres? ¿Crees que salen con tres? Yo creo que los Los Supernova Yo creo que Menos Menos Kid Que no debería de salir Con el de Zou Porque ahí Sí que no hay Ningún tipo de relación Con el de Wano Salen fijo Y Y no sé si Kid tendrá el de Whole Cake La verdad El de Whole Cake lo tiene El de Whole Cake lo tiene Porque se enfrentó A Smoozy No al otro Al de las galletas El Cracker Ah Cracker Ah bueno No se enfrentó No se enfrentó a Snack A uno que Snack las galletas Snack Cracker Lo siento Ya es No pero Es verdad Kuruhie tendrá El de Pudding O sea cuando secuestró a Pudding Seguramente copiaron el Poneglyph de Whole Cake Claro Luego el de Zou Y el de Wano Que son los que pertenecen A A Loh Le falta el de Loh Y le falta El de Vamos a entendernos Digo el de Wano Si está en el Wano Luego Shanks No lo sé Shanks es un puto misterio O sea Shanks Ni putísima idea Shanks Shanks sí o sí Tiene los de Kid Que serán Whole Cake Y Y Wano Y Wano Esos dos los tiene Seguros Que le faltaría Zou Pero si está en el Wano Uno Le falta solo el de Zou Y recordemos que Shanks se ha ido de Hombre Puede ser una carrera Tres Eso estaría muy chulo Que fuese una carrera Tres Porque además Si te fijas Si no me equivoco Bueno También hay que decir una cosa Ahora mismo Nosotros sabemos Que Uno del Gorose Ha muerto Bueno no ha muerto Se lo han quitado en medio ¿Vale? Y han puesto a Figarland Pero poco se habla Ahora Una ventaja para ellos Es que el mundo Tampoco sabe En principio Que Saturn Ha caído Y yo creo que Nadie va a saber Que Saturn Ha caído Excepto Yo creo que sí Porque quiere decir El Gorosei Todo el mundo sabe Que el Gorosei Son cinco Y en principio Deberían tenerlos Identificados Entre comillas Pero es un petit comité Se supone que El Gorosei Es uno de los mayores secretos No, el Gorosei es público O sea Es como O sea Lo que pasa es que Igual no saben Cómo se llama Igual Bueno yo creo que Sí que sabrán Cómo se llama No Porque yo creo Que si se supiera Cómo se llama La gente Los habría dicho Por su nombre Habríamos sabido A ver También esto es de cuando Me entiendes No pero Es verdad Pero May dice eso Los marines los vieron Tal O sea Hay muchas cosas Yo creo Que puede ser Que atribuyan La muerte La muerte de Saturn Puede ser atribuida A Luffy Y más recompensa Venga ¿Sabes? En vez de que se le ha cargado Es que nadie ve que mueren Es que nadie ve que mueren El asunto es ese Todo el mundo ve a Saturn Los marines saben Que está Saturn Todo el mundo le ve Pero a lo mejor En Petit Comité Que es a lo que me refiero Fiatland Coge el puesto Todavía Evidentemente Para que alguien Sea conocido En un puesto A nosotros Lo anuncio Es algo muy platillo Como si fuera un ministro Que no creo Que In Haga esas cosas Porque se supone Que In No existe ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucedería? Que Sí que La gente sabe Que existe Saturn Y es al que han visto De pleno Porque iba en el barco Pero quizá A lo mejor Quizá Los almirantes ¿No? Junto con Sakazuki Con Akarina Vesto Personaje De la Marina Pues yo creo Que ahí Tendrían Un puntito Porque claro Se podrían meter En cualquier sitio No, escucha O podrían extorsionar Podrían ser mil cosas Pero me gusta el detalle ¿Me entiendes? Que se pueda transformar Aunque sea uno del goroso Y que haya muerto Evidentemente Que se pueda transformar Me parece un puntazo Porque al fin Hombre Es algo que Es que si dicen Que se ha muerto Uno del goroso Y tú imagínate Si intentaban evitar Que se hablase De la muerte De no sé quién O de la muerte De no sé cuál Y cómo sale esto Con toda la censura Que tienen De que no salga información ¿Cómo van a decir Que ha muerto Uno del goroso Que ha muerto Uno del goroso Y por intentar Hacer un simil En el mundo real Sería decir Que ha muerto O Putin O Biden O Xi Jinping O Kim Jong-un O ya que sé O sea Cualquier megalíder De estos tochos ¿Sabes? Pero y que ha muerto Asesinado Además Y que ha muerto Asesinado Por causa natural Por eso te digo Que me parece un poco Por Elon Musk Sí Por ejemplo Claro Es que es así Me parece que son Cosas que Ojo No parece Parece que a simple vista Es un detalle menor Y muchísimas veces Se nos olvida Pero quizás me parece Mucho más importante Ese detalle Para el desarrollo De la trama A que el mundo Se esté hundiendo ¿Sabes? Porque que el mundo Se esté hundiendo Es que eso ya Nos lo dejan caer Cuando Ha pasado lo de Lulúcia Que ha subido El nivel del mar Incluso de antes también O sea Porque por ejemplo Una mini historia De las que nos vimos Nosotros Por ejemplo Cuando analizamos Las mini historias Era La mini historia De Jinbe Antes de entrar En el arco de juego Que y tal Que Jinbe se encontró Con Wadatsumi El yojin este Mega gigante Cuando estamos bajando Después del pulpo Eso es Que bajó Que encontró Una civilización Un día en el mar Y que de ahí Sacó a un poneglyph Para Big Mom Y no sé qué O sea Porque hay una civilización Un día en el fondo del mar Ah Sí, sí, sí Ojo Me parece que Es una tontería Pero no es ninguna tontería El tener Todo esto De revelación Pero El pequeño detalle De que lleguen a Ejer Simplemente Toquen Y ya está Porque los serafín Te van a dar un poco igual Porque al final Los serafín Y todos los pacifistas A lo que voy a decir Es a Boni Eso es un jugador No, no Los serafines no Solo los pacifistas Los pacifistas Porque son los del rostro De su padre, claro Pero sí Lo que dice Madre Foca Los serafines Cuidado, eh Que los serafines No son ninguna tontería O sea Ya has visto Los chetados que son Y son niños Que Vegapang dijo Que cuanto más crezcan Que además crecen A un ritmo súper rápido Que son más fuertes O sea Literalmente Los serafines De aquí A que sea Esa hipotética Guerra final Ponte que han pasado Cinco meses Igual En el mundo de One One Piece Cinco meses O sea Cinco años En el mundo real O bien Ojalá Ojalá Eso igual es Igual ya son adultos Y al ser adultos Igual son todo nivel Yonkous ¿Sabes? O sea Que ojo No es ninguna chorrada Y al final Fíjate Madre Foca dice esto De que Va a ser un Battle Royale Hasta Hasta Laftale Que también puede ser Que Kurohige Como siempre Va A ver como lo digo Kurohige Muchísimas veces Una de las cosas Que tiene Es el oportunismo Es un tío Que sabe muy bien Que si hay una guerra Puedo llegar el último Y hacerme con las cosas Entonces tampoco es ninguna tontería Que Kurohige lo que haga O sea Después de la que se lía en Elbaf O cualquier cosa Ir a Elbaf Y list Además es que tiene una cosa Kurohige Que es brutal Que es que son cosas Que tenemos Que pensar Tiene un tío Que se teletransporta Que tiene un tío Que se teletransporta Y tiene un tío Que se hace invisible Y puede hacer algo invisible Es decir Entre los dos Y otra Y otra Que se puede transformar En quien le salga De los huevos Y le ha tocado Eso es Entonces tú tienes ahí Tres personas Que son de infiltración pura Entonces tú puedes tener Y el Afite Que el Afite No sé a raíz de qué Ni de cómo Pero es teóricamente El experto infiltrador En O sea Se infiltró en Mare y Yoa En Mare y Yoa En una reunión En Chibukais Sin que se pispara Para proponer al Kurohige Sí, sí Claro O sea que tiene ya cuatro Que son Infiltrarse puro Y de hecho Cuidado con lo de Ah, es cierto El Afite Hace hipnosis además Es verdad Podéis notizar a la gente Ah, pero No como Django Sino bien Claro Es que te iba a hablar De Michael Jackson No, no Y todo esto Por ejemplo Que el Afite Estuviera ahora Hace poco se le vio Que estaba en el puerto Cerca de Mare y Yoa Cerca del Red Port Donde transportan Toda la comida Sí Hacia Mare y Yoa Y tal Parece que Los planes de Kurohige Van más allá De los poneglyphes Parece que los planes De Kurohige De repente Plantarse Quiere ser el rey del mundo A lo mejor A lo mejor Con eso De que tienen A uno del Gorosei Intentan Una Intentan entrar En Mare y Yoa Si el problema Es que tenemos También El ejército revolucionario Que es Bueno Es que si el gobierno Si el Gorosei No hacía nada El gobierno Tampoco Pues el gobierno De que se viese En San Si Luffy Pero es que Kurohige No puede estar Fuera de eso Dame Dame un break Para echar un meo Que me va a explotar La vejiga Si quieres aprovechar Tú también Por Vale Perfecto Un minuto Y seguimos hablando De Kurohige Vale Pues yo voy leyendo El chat Chicos Pasados a los arcos Vamos a por ello ¿Vale? Los Dyson, Díaz, Kurohige O Domínguez Claro que sí Son Domínguez Aunque me gusta mucho Lo de Díaz A mí me ha encantado Cuando me he echado Telo de Lucidia Sí, lo tal Si en el que da Sobrevivido Es Tusi Que se supone que no Hombre, debería Le habrá legado El pintalabios De Kurohige A alguien Hombre, pues Nami con el pintalabios De Kurohige Me pega mucho Vamos a por ello Para ustedes ¿Qué pasados o arcos Tienen que darse 100% Antes de que acabe la obra? Pasados Yo creo que serían ¿Qué pasa? ¿Qué es un litro? Jugón Yo creo que habría dos Que son muy importantes El de Roger Evidentemente Pero también deberíamos tener A mi ver Deberíamos tener Roger, Rayleigh y Gar Esos tres deberíamos tenerlo Y luego El de Kurohige Para que veamos De qué raza es Y por qué tiene Todo esto Pero Kurohige En realidad Tampoco necesitamos Un flashback tan grande Porque ha estado metido En flashbacks De otros Entonces Ahí yo No sabría que deciros Lilith se une Al final A los revolucionarios Lilith Lilith Ah, vale La loca La hija El cruce entre Sanji y Nami Lilith Mola Es que Lilith Mola Yo creo que Lilith Más que unirse A los revolucionarios Se puede quedar Con Luffy Es que Lilith Dicen que se unen A los revolucionarios Pues yo lo veo Que se podría quedar Incluso con Luffy O se puede quedar En el buff Y hacer La de Soy Yamato En Wano Pero en el buff Yo creo Yo creo Que Lilith Va a volver Tú piensa una cosa Los Vegapunk Ninguno ha muerto Porque Punk Records Sigue vivo Y vimos Hace dos o tres capítulos Vimos que Edison Que era el único Que había sobrevivido Entre comillas Dentro de lo que es La islita Punk Records Vimos que iba paseándose Por un lado Donde había Todo cuerpos De Lilith Todo cuerpos De York Todo cuerpos De no sé quién Entonces al final Yo creo que Es tan sencillo Como coger Y restaurarlos A todos No Ahora recuerdo Ese es el ejército De Vegapunks Para la guerra final Es el ejército De Vegapunks Todo multicerebro O sea Poco aportarían La verdad No pero Y ejército de Lilith Ojo Con lo loca que está Nunca se sabe No pero yo creo Eso que Que ya O sea como que Punk Records Sigue Entonces Todos los Vegapunks Siguen vivos Cuestión de capítulos Pocos o muchos Da igual Pero va a pasar Que todos los Vegapunks Van a volver a estar Menos York Evidentemente Que Algo harán Hablando Vegapunk Eliminando la parte De la codicia La parte de tal Que tenía York Entiendo yo Y O igual la deja Encerrar en un sitio O cualquier cosa En plan Igual la hacen rollo Lo que yo creía Que iba a ser Vegapunk Que yo creía Que Vegapunk iba a ser Bueno lo que ha resultado Ser Punk Records Yo creía que Vegapunk El auténtico Vegapunk Iba a ser un cerebro En plan enfrascado Pero un cerebro normal Un cerebro enfrascado Como Grammy En Blitz No sé que Es que tienes que verte La última temporada de Blitz Me quedan cosas La verdad Y lo bueno es que Como no sé Ni por dónde Va eso O sea No sé qué Ni puta idea Se quedó todo el mundo Que fue donde Murió El anime De Blitz Que fue con los Full ring Con el guinjo Y con el Sufisito No pero eso Después de ahí Eso lo terminamos Sí pues justo Empieza después Justo empieza después Y ahí empieza Bueno es que Sobre todo la animación Siento este Pequeño impas Por Blitz A mi hija me gusta mucho Es que te prometo Que la animación Es Jesucristo Las peleas Es que me parece Que Lo hemos hablado antes Es el tratamiento Que debería darle Toei De verdad One Piece Seis meses de preparación Seis meses de misión Seis meses de preparación Seis meses de misión Y que no te metiesen Doscientos mil rellenos Sin sentido En un capítulo Que al final de capítulo Son ocho minutos de veinte Aún así O sea Yo estoy súper a favor de eso O sea Yo creo que One Piece Debería ser un anime Que funcione por temporadas Más tal vez Como la folidez Que tenía O tiene Boku no Hero Que es que Te sacan casi Una temporada por año Una temporada De tus veinte Veinticinco capítulos Va saliendo uno a la semana Y abarcas Pues casi todo Un año Con la tontería De capítulos Luego el siguiente año Sería como de vacío Más o menos Porque ya después Tienes la siguiente temporada Y ir un poco por temporadas Evidentemente Sería lo mejor Para One Piece Para darle mimo Evitar relleno Y demás Es posible que eso Es lo que pase Ahora con el nuevo anime Que van a sacar de One Piece Y a Netflix Y de estudio Tiene una pinta Pero Me parece que Siempre utilizo Muchas tropas Por ello Es comparar a ellos Con un gitano Vamos a entendernos Que el anime De One Piece Ha mejorado en calidad Muchísimo Pero Que se haya mejorado En calidad muchísimo No implica Que esté a la calidad Que se merece una obra Como One Piece A lo que Me entiendo Pero Yo te voy a decir Que yo Yo creo Que los capítulos Por lo menos Ahora yo lo que hago Es verme dos Tres capítulos Seguidos del anime En directo O sea En plan Dejo Pues eso Dejo dos Tres semanas Sin ver el anime Y venimos aquí en directo Y lo vemos Que por cierto Pronto toca Y Y lo que yo veo Es que No hay esa sensación De pesadez En los rellenos Es más Que apenas hay relleno Ahora lo que están haciendo Que no me parece nada mal Por lo menos Para gente como yo Que el anime Es como más secundario Es que igual Pues cada Siete o ocho capítulos Te meten Un capítulo De relleno entero Claro Que tú te lo saltas Que es especial Yo que sé Especial Ahora va a morir Cobra En el anime Pues especial Resumen de todo Lo que ha hecho Cobra En One Piece Y te va sacando Cosas de araba Basta Cosas de tal Vale Entonces te meten Ese relleno Tú simplemente Esa semana Te saltas el capítulo Y ya está Y no pasa nada O te lo ves Si te apetece Pero luego El capítulo que hay antes O el capítulo que va después De ese capítulo Es anime puro Que tiene muy poco relleno Y el poco relleno Que tenga No es empujando Una jaula de pájaros Corriendo por un Marineford interminable Un duelo de miradas Absurdos en Shabaody Entre los piratas Random 1 Y los piratas Random 2 O sea Es un relleno Que yo que sé Te alarga en una pelea Te alarga en una pelea Bien ¿Sabes? O te yo que sé O te hacen Fuere Shouting guapos Que dices Guau que detallito Yo que sé Cosas que Que enriquecen La experiencia Digamos Y ahora mismo Yo que me estoy viendo Eso dos tres capítulos Del tirón Me veo Siento que estoy viendo Una peli de One Piece Básicamente Porque me veo 60 minutos de anime Que están perfectos Bueno perfectos Súper bien hechos Que en comparación Con lo que había De ese espectáculo Pues yo te recomiendo Que te veas Los kurdes Son Lo están dividiendo En 13 capítulos Cada Cada temporadita Que sacan ¿Vale? Lo de Blitz Dices Y son cuatro Estamos en la tercera Sí yo Creo que me he visto Las dos primeras De la nueva Sí Yo me he visto Me he visto Con el señor Del bigote Con ese Con Yuhawa Sí 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 Eso Ya muerte Ha revivido Creo Pues es que Ya te digo Que el nivel De animación Que tiene Es brutal Y a mí me parece Que eso es Como se debería sacar El anime El anime Me refiero A animes Que tenga Cierto nivel De audiencia Cierto nivel De Por así decirlo No es tanto Repercusión Sino prestigio ¿Vale? Porque La repercusión Evidentemente Pues puede haber Un anime Como Spy Family Que Spy Family Pegó un petardazo Cuando salió Y hizo la del champán Se acabó Pero eso realmente Con Todos ahora Menos Blitz no Pues porque Blitz Es un histórico Como lo es Naruto Y como lo es One Piece Pero Jujutsu Kaisen Acaba de acabar Creo En un año Nadie se va a acordar De Jujutsu Kaisen Como ya casi nadie Se acuerda De Kimetsu no Yaiba Por lo que dura Kimetsu no Yaiba Es porque el anime Todavía está vivo Pero en cuanto acabe El anime Ya la gente Al año siguiente Se va a olvidar Claro Es que además Lo mismo pasó Con Tokyo Revengers Y con no sé qué Y no sé cuál Full Metal Alchemist Por ejemplo No El Brotherhood Está muy bien De hecho Le hicieron tres animes Pero Si no me equivoco ¿Tres? Dos creo Dos Pensaba que eran tres Fíjate Pues hay una cosa Muy interesante Que es que dicen Que Goku fue el padre Dragon Ball Fue el padre De los animes grandes Y que los últimos Han salido Yo no los he visto Los he visto Muchos memes Que muchos Beben de Blitz Que Jujutsu Kaisen Bebe mucho de Blitz Que Kimetsu Kimetsu es Lo de los jajabas Beben mucho Beben mucho de Blitz Y de Naruto Sí Que es Es que One Piece One Piece Fíjate Si tú lo vas a encajar No puedes encajar No sé No Pero One Piece Lo que más se le puede acercar Que a mí me recuerda Un poco a veces Y es un detallito Es En Boku no Hero Los diseños de personajes Y las habilidades Que tienen Que son como Diseños muy extravagantes Algunos muy raros ¿Sabes? Muy Rayo One Piece Me convierto en cera Que son random Completamente O un tío Que igual Yo que sé Tiene el poder de hablar Con los animales Pero el tío parece La montaña Everest En plan literalmente O sea que es como El pico de los Everest Su cabeza Pues Yo que sé Cosas raras Pero porque al final El autor de Boku no Hero Era el fan número uno De Oda Literalmente O sea Que son cosas muy bonitas Porque cuando tú Coges inspiración Y luego haces un homenaje Eso Como persona homenajeada Tiene que estar muy chulo De hecho Hace poco Oda hizo una Una portada de capítulo En honor Al autor de Boku no Hero Que acababa ya su manga Claro Que hizo Creo que era Cuando tenía 12 o 13 años El El manga El mangaka de Boku no Hero Hizo un dibujo de Smoker Que se lo mandó a Oda A una revista o algo Un dibujo de Smoker Que el niño este Con 13 años Ha hecho mejor Un dibujo que lo que voy a hacer Yo en toda mi vida De Smoker Te vas a reír Tengo una niña En mi tutoría Tengo una tutoría Tercero de la ESO ¿Vale? Yo estoy dando Tercero de la ESO Y primeros de bachillerato Bueno y luego Un grupito de segundo De la ESO Especial Que bueno Está hecho para Rodrigo Entonces en mi tutoría Tengo una chiquilla Que dibuja Que se te va la olla No no Se te va la olla Estamos hablando De una chiquilla De 14 años Increíble Pero te digo Que a ver si mañana A ver si mañana Le pido Que me deje Hacer una foto Le dije Busca Ichigo Y me haces un Ichigo Aunque tendría que ser Un Kyoraku Un Kyoraku Está tan guapo Pero sí que mañana Porque siempre que la pillo Que la tengo que echar la bronca La típica bronca De que está dibujando No bronca De te portas mal Y nada De venga anda Vamos a ponernos Pero es que hay gente Que tiene un talentazo Macho espectacular Y que pena justo Que el tema del talento En el dibujo es putada Porque o tienes suerte Y te lo curras muchísimo En este país En este país Bueno en este país Sí pero Como la escritura Y todo esto Que hace poco conocí Tuve el placer De conocer Bueno cuando fue la No me acuerdo que evento Fue En el que entrevisté A los actores De Life Action De Garby en Granada Hace ya En abril creo que fue Conocí Coincidimos en el coche Que nos recogían Tras el vuelo Coincidí con Uno que se llama Asier No me acuerdo Como es apellida Pero ha sido el premio Como se llama El premio este de España El premio este de España Literatura El Minotauro El Minotauro El Minotauro Minotauro Voy a verlo Es que yo Literatura En este Hijos de la frontera Premio Minotauro 1993 Asier Moreno Vizuete Asier Moreno Eso es Pues ese Ese chico me estuvo contando Que en España O sea es Super 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 complicado Conseguir llegar a vivir De crear literatura Y demás Y que sin embargo Te vas a un Inglaterra Te vas a un Francia Te vas a un tal Tampoco es en plan Tampoco es en plan Voy a ponerme A hacer libros Y a triunfo Y vivo De esto Pero tienes Muchas más facilidades Y no hace falta Que andes por ejemplo Ganando premios Y premios Y premios Para poder vivir de esto Puedes vivir de ello El mejor comentario De texto Que he visto En mi puta carrera Para el ser el primero Y es de los mejores Que he visto En mi puta carrera Tengo otra chica Que me ha hecho Otro comentario espectacular Y otra que igual Tú imagínate A dos de ellas Me acuerdo que los dejé Pedro Páramo En el reino De este mundo Dos libros ahí No son muy largos Muy extensos En dos semanas Los veyeron Y se los intercambiaron Coño Y ahora Les he vuelto a dejar Dos libros Uno La antología poética De Lorca Una de ellas Que tenemos que hacer Un trabajo Con las coplas De Jorge Manrique Y la elegía Y un tema Hay un tío Que me lo va a hacer Del Assassin's Creed Tengo uno Que me lo va a hacer Sobre anime Me ha dicho No, es que tengo Una serie de anime Que me mola Si es que este es De mi tutorial El año pasado Porque sabe que yo Para estas cosas Soy flexible Y me tiene que explicar Las composiciones Elegía Cuando alguien se muere Pues qué ritos hay Etcétera Y comparándolos Con la obra De Jorge Manrique Va a sacar Cinco elementos De ese anime Y los tiene que comparar Con la obra De Jorge Manrique Y luego Hay uno que me va a hacer Del Assassin's Creed Origins Del Odyssey Y del Bajala El de Egipto El de Grecia Y el de los nórdicos Me va a sacar Las cosas Y me va a hacer El trabajo Otro me lo va a hacer Sobre todos los homenajes Y memoriales Que se le hicieron A Kobe Bryant Como retirar la camiseta No sé qué No sé cuál Es que así Así mola más estudiar Tío Además Justo el tema Además lengua y literatura Que se puede llevar A tantas índoles O sea Yo qué sé Pues eso Anime y manga Yo ahora me arrepiento De no ser tan fan De One Piece Cuando estaba estudiando En la ESO Y tal Porque Eso hubiera estado guapo Si la época de estudiar Empezara ahora En mi edad Claro Pero es lógico Es que ahora ya tienes Una madurez Y tienes un tal Y dices Hostia Es que ahora si me pongo a estudiar Voy a estudiar Porque uno Me va a interesar Dos Voy a hacerlo Bien Voy a intentar Coño Y por eso empiezo japonés ahora Porque también Me quiero ver en esa tesitura Tío Me quiero ver en una tesitura De El derecha El derecha Y arriba abajo Te va a resultar La lectura Cuando empiezas a aprender Los kanji El japonés Es una lengua silabográfica Es decir Cada Cada simbolito Es una sílaba Si no me equivoco Bueno Es que es complejo Porque tiene tres Tiene tres Tres alfabetos Tiene O sea Está el hiragana Que es el más sencillo Tengo entendido Que son como Son símbolos muy fáciles Como son las letras Que conocemos nosotros La A La B La C La B Lo que pasa es que funcionan Eso es Lo que pasa es que no funcionan No son A B C B O sea Igual es Una igual es Shu Otra es Shi Otra es Shi Otra es Ta Son como palabras Luego Por otro lado Están Las El jiragana Y luego el katakana Que ese No lo pillo No sé por dónde va Porque No me he centrado nunca en él Y los kanjis Que son los símbolos Y los japos Tienen problemas con los kanjis Porque hay más de dos mil Por lo que tengo entendido Y los japoneses Miran el A veces tienen que mirar El El diccionario O eso Bueno Google ahora Para entender algún kanji En concreto y tal Porque es un problema Incluso para ellos Claro Mira a mí dice que el katakana Es para extranjerismos Claro Para poder pronunciarlos Me imagino Yo tengo entendido De cuando di lingüística general Que A ver Los alfabetos por lo general Son de tres tipos Uno está el fonemográfico Que cada Cada grafía Es decir Cada letra Representa un sonido Por eso nosotros Por ejemplo En español Tenemos tres sonidos Para el sonido k Tenemos tres Tipos de letras Tenemos la k Tenemos la c Y tenemos la q Luego Está el de las sílabas Que es un sílabo gráfico Que cada símbolo Representa una sílaba Que yo creo que es el que Si es si, cha, pun, su, ru Pues eso sería Que cada uno Es lo que viene siendo Una sílaba Y luego Y luego estaría El logográfico Que es el más jodido de todos Que es que cada kanji Cada símbolo Representa una palabra Y luego el chino Además es tonal El chino es otra Es otra La verdad que no quiero Ni meterme en el chino Ya bastante tengo Con el japo Que la profesora Me dijo que normalmente Los alumnos En un mes y medio Ya saben leer katakana O sea Que a mí En un mes y medio Dije Hostia Yo es de lo que más complicado veo Pero me dijeron eso Y me dijeron que A día de hoy No hay un solo alumno Que no sepa De sus alumnos Que no sepa Leer katakana Y a mí se me relajó Porque Claro Es que el problema Es que te dice No sepa leer katakana Claro, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Hombre, claro Evidentemente no te lo va a leer En plan A un niño de 5 años Evidentemente vas a leerlo Pero vas a leerlo Pero yo es lo que quiero Aunque sea leer como un niño de 5 años Yo claro Yo mi plan es Empezar a viajar bastante a Japón O sea Por lo menos una vez al año Con un viaje de nakamas Digamos El primero que hago es en julio Y a mí lo que me molaría Por un lado evidentemente Es intentar moverme un poco Por hablar Que debe ser más fácil Que la lectura parece Aunque los japones Hablar siempre es más sencillo Te lo digo yo Cuando aprendí a Arabia Marroquín El Arabia Marroquín No tiene libro Se pasa de padres a hijos Entonces yo lo aprendí en la calle Y a ti te resulta En cuanto tú adquieres un vocabulario De unas 500, 600 palabras Y sabes cómo funciona un poco La gramática Para construir oraciones Tú ya puedes sobrevivir en un sitio Porque lo único Es que Además Me explicó la Me explicó la profe Es que ya tuve la primera reunión En plan toma de contacto y tal Y ya Lo que es empezar a impartir clase ya Es en la Paso mañana Dos cosas muy a favor de esto Uno Que como suena No es como en francés No es como en español ¿Vale? En plan no es E-A-U Significa O No, no, no Sí que no Si tú lees que pone Sí Si tú lees que pone Que varias grafías Al juntarse Forman un fonema Sí Como en el inglés Que una cosa es good Claro Y luego tienes full Pero luego Con doble O También tienes otras Que suenan O Y no suena U Sí O sea En japonés Good sería God Como en español Básicamente Entonces eso es más fácil Y por otro lado Que no son como los franceses Otra vez Que si Es que vengo de Francia Vengo calentito Que es que los franceses Si tú no pronuncias Exactísimamente Como te lo piden No van a hacer Ni el más mínimo esfuerzo Por entenderlo Con los ingleses Puede pasar un poco lo mismo Con los españoles Depende No El español por lo general Suele hacer Que lo intente Hacemos esfuerzo O sea Nosotros también hacemos esfuerzo En entender lo que suelen decir Pero Y los japoneses Deben ser así también Entonces Entre que tiene una pronunciación Relativamente parecida al castellano Y Hacen esfuerzo por entenderse A la de que hables como un mono Ya lo entienden Sí No y aparte Ellos Ellos no conjugan Una cosa que Cuando Lo hablé con Sangoro Y me lo comentó Sangoro Ellos cuando El chileno no existe Es el español Lo que pasa es que es la variedad Que se habla en Chile A lo que voy En todo caso sería Un Dialecto Una suerte de dialecto ¿Vale? Dialecto significa Variedad Que se habla en cierto sitio Pero es que entonces también Hablamos del andaluz Y sigue estando En el español Es que son variedades Diatópicas Que vas moviéndote Por España O por Países hispanohablantes Y cada uno tiene Pues ciertos usos El museo El luteo El lustereo Eso es un movidón Si quieres te explico el tema Luego No te preocupes A lo que iba El japonés Muchas veces Te enseñan a conjugar Los verbos Y lo que yo tengo entendido Creo hablar Que esto Me lo comentó Sangoro A lo mejor me estoy equivocando Y es que Ellos No conjugan jamás Que utilizan siempre El infinitivo O el participio O el gerundio Punto ¿Me entiendes? Que no hacen la conjugación Sino que ellos ponen Ciertas marcas A lo mejor si vas a hablar en futuro Te ponen una marca de futuro Como Mañana Quedar Tú y yo En el patio Que para ti Para mí Es How Hombre blanco ¿Verdad? Pero En realidad Para ellos Es lo normal Porque Eso está bien Porque Esa marca temporal Hombre pues Si eso es así Es más fácil O sea Literalmente Aprendes a hablar Como un mono Que es mucho más fácil Y es como Empezarías tú A aprender a hablar Como un puto mono Y realmente Iría de puta madre De hecho ¿Qué iba a decir yo? Ah sí Por ejemplo Lo mega poquísimo Que he aprendido yo En japonés En el duolingo Lo mega poquísimo Por ejemplo Todos los verbos Parece ser Corregidme si me equivoco Sobre todo Mei que está por aquí Atenta Que estoy viendo El verbo ser ¿Vale? No es Soy Eres Es Son O como en inglés ¿No? Que es Is Am Are No sé qué Todo es des Desu Claro Desu O sea Es feo Feo Des Para todo Soy feo Feo des Claro Pero eso Ahora te lo he pedido Es que me meo Es súper interesante Esto te lo voy a explicar En un momento Además esto es gramática pura Y mola mucho Es lo mejor de la lengua Es lo que me gusta a mí Dale, dale Qué bonita esa camiseta De quinto clothing De acá más Madre mía Hijo desu Así que deshumanizar Es ser humanizar Deshumanizar Hostia Tolito Hostia Te he visto rápido Me gusta Me gusta Quinto Las partículas ¿Qué partículas? ¿Qué son las partículas? ¿Qué son las partículas? Sé que son partículas Pero ¿En qué sentido? Madre mía Bueno Ya con la tontería Ya llevamos casi dos horitas De directo En acá más Es que Cuando nos juntamos Tito Rodri Y Tito Quinto No hay manera de No hay manera De hacer un directo corto De verdad Pero bueno Tampoco nos alargaremos mucho Además ahora ya es como que Hemos Nos hemos desviado De One Piece Hemos hablado De profesorato Hemos hablado De japonés O sea Hablando de japonés Sin ninguno de los dos Saber japonés Espectacular eso Pero bueno A ver qué dice por aquí A ver qué dice Mei Hauen Haniwo ¿Qué? Gaka No estoy entendiendo Absolutamente nada De lo que De lo que estás diciendo Mei O sea Voy como si me hubiera Fumado un roro No El jiragana Se usa para las partículas O sea Partículas Entiendo que te refieres A Bueno He leído antes por ahí Que era como para Extrangerismos Supongo que será eso ¿Qué nos traes? Estaba hablando aquí Antes Biohacks Que Que había dicho Que utilizaban partículas ¿A qué te refieres Con partículas? Porque es una Y tú Igualmei ¿A qué te refieres Con partículas? Porque es interesante Saberlo A ver Te comento Con la gramática Española Tú tienes una cosa Muy buena Que es que en cada verbo Tú ya has incluido El sujeto Me explico Y luego comemos Ya se sabe que es nosotros Por el mos Es la marca de número y persona La de persona Vamos Está amalgamada Es decir En un mismo morfema En una misma partícula Pero en realidad es un morfema ¿Vale? Ya te vienen los dos ¿Qué sucede? Que en lenguas que no tienen eso Como por ejemplo el árabe El árabe omite el sujeto Y muchas veces omite El verbo ser y estar Porque si yo digo Ana Eien O Eien Significa estoy cansado O Ana sería yo Y Eien Sería cansado Entonces tenemos ahí Yo estoy cansado Tú puedes decir Yo Pero a lo mejor Lo que pueden hacer también Es como el inglés El inglés como forma el futuro Con un will A tomar por culo Pon el will Y listo ¿Por qué? Porque Ellos Tienen un sistema verbal Muy sencillo Tienen cuatro o cinco cosas Y los tiempos son más absolutos Es decir Si es presente Hablas de un presente En absoluto de presente No tiene un matiz Sin embargo Tú como me explicas La complejidad del español Por ejemplo Que dices Yo como Luego Eso es un futuro Pero estás usando un presente Eso sería la dislocación ¿Vale? Este es el único problema Que podrías tener en el japonés Pero No sería un problema Porque tú solo hablas español Si Chicos Todos los del chat ¿En qué momento pensáis Que el inglés O que cualquier idioma Es difícil Si habláis español Cabrones El español es jodidísimo Os lo digo Como examinador Del Instituto Cervantes No ya como profe de lenguas Sigo profesor de español Para extranjeros también Que es que es muy complicado No, no, sí Y de hecho Eso es una ventaja O sea De hecho Antes me ya ha dicho Que el mejor idioma Para aprender japonés Es saber hablar español Por lo visto Así que Incluso Luzquera Ha dicho también Es verdad que Luzquera Ya juega en otra liga O sea Vale, pero mira Víctor dice Las partículas Hasta donde las entiendo Y voy Son las que definen La relación Entre sustentivos Verbos, adjetivos Vale, pero me estás diciendo Que se añaden al final Hue, por ejemplo Es la partícula Que se expone Antes de los verbos Ah Amiga Entonces Esto no es una partícula Es una marca Bueno, a ver Se puede llamar partícula Ya sabéis Que unos lo llaman Unos lo llaman Huevos revueltos Y otros lo llaman Scramble eggs Si es que es la misma No son las mismas palabras Para otra cosa distinta Vale Es interesante Entonces lo que me estás diciendo Es que si es un verbo Me lo invento Tasi es una cosa Y si le dices Guatasi Sería Nosotros Por ejemplo Nosotros Esa cosa Guatasi es yo Creo Sí No, pero creo que Creo que el guá No estoy seguro Creo que diría Guatasi guá O sea El guá del principio Es porque el yo Significa guatasi Es que Guatasi guá Claro Guatasi guá Es que Ese sería el asunto ¿No? Mira Ka es lo que Ka es lo que se pone Al final de una pregunta Para convertirlo en pregunta Sí Eso es O sea Por ejemplo Si dices Si dices Es guapo Bueno Es mono Es kawai Des Pero si estás preguntando Es mono Es kawai Des Ka No al final Des Ka Ah el verbo lo tienen al final Sí Ah vale No no El verbo O sea Sí 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 Al final Sí Sí Como en euskera Bien A mí por ejemplo Eso me resultaría Más complicado Porque eso es como En latín En latín es En latín es La lengua española es S-V-O Sujeto Verbo Objeto Juan Come Manzanas Entonces el japonés El latín por ejemplo Si no me equivoco Es Sujeto Objeto Verbo Juan Manzanas Come Y lo que me estás diciendo Es que es japonés Puede ser Juan Manzanas Come O Manzanas Juan Come Que sería el objeto El sujeto Y luego el verbo ¿Cómo? No o sea Juan Come Manzanas Sería Juan Verbo Comer En japonés No pero en japonés Sería Juan Manzanas Y el verbo Comer ¿No? Hostia Pues Hostia Hostia A ver Claro Estas son las mierdas Que a mí me gustan De mi De mi disciplina ¿Vale? Es que en el duolingo De momento solo voy con duolingo Todavía no llega a esas partes Claro Pero a ver Es que es normal No llego a que metan un objeto En las En las En las frases Entonces Ahora estoy con Ahora estoy con Juan Es canadiense ¿Sabes? Vale ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Juan es canadiense Porque ahí tienes un objeto Es que Te lo voy a explicar Un poco técnico Juan Juan Canadayín Des Vale Vale Sujeto Canadayín es canadiense Claro Sujeto Objeto Verbo Porque en los verbos Los verbos Los verbos tienen una cosa Mira Los verbos tienen valencia ¿Te acuerdas de la física Y de la química? Que decías que Este Este elemento Tiene una valencia 3 Porque tiene 3 electrones Que dan vueltas a su campo Final ¿Te acuerdas de esa mierda? Pues los verbos Tienen valencia Los verbos lo que hacen Es exigirte cosas A mí cuando me vienen Los niños y me dicen No Yo lo encuentro El sujeto El verbo Por ejemplo Me lo invento El verbo comer ¿Vale? El verbo comer Tiene una valencia 2 ¿Por qué? Porque para comer Necesitas un agente Que realice la acción ¿Verdad? Un sujeto ¿Sí? Y un objeto Al que le afecte la acción Un complemento directo Valencia 2 Pues el verbo ser Tiene valencia 2 obligada Un sujeto Que sea Y algo Que ser Ah, vale ¿Vale? Esa es la explicación Gramatical Sí, no A ver Física 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 aplicada Física aplicada ¿No? Entonces Entonces Lo siento chicos Voy a fumar Entonces El japonés Si lo tienes Como sujeto Objeto Verbo Lo vas a tener fácil Porque siempre es El burro delante Para que no se espante El sujeto Luego pones A lo que afecta Y luego ya pones ¿Qué sucede? Vale Claro Pero estos son A ver Está comiendo ahora Sería Tabete Imazu Claro ¿Y cómo Y qué parte es el ahora? El tabete No Ima Ima será comer ¿No? Pues yo creo que El Imazu Es ahora Yo creo ¿Sí? O el té Té Solo té Hostia Hostia Cigarro fumarca Rodrigo Cigarro fumarca Sí, pero eso que Es una mezcla Dentro de la deusquer Español Japón No lo sé Bueno ¿Te parece si Te tiro ya Al último tema De One Piece Y luego ya cerramos Directito? Por supuesto Nosotros nos conocemos ¿Cómo es eso en japonés? Sí, nosotros nos conocemos Yo creo que Lo bueno es No sé Hola Izorochi Muchas gracias por esa sub Vale Lo último de todo Que quería decirlo Al bastante principio Pero bueno Nosotros llénonos por las ramas Como no al final No lo he dicho Por poner un equivalente A donde estamos ahora mismo En Elba Es en Wano Cuando estábamos En el momento del sumo Cuando estaba el tío este El gordo del sumo Que Luffy Le manda a tomar por culo Y tal Que era cuando estaba El hold de Mestri Que le vimos en ese momento Y no volvió a aparecer Me he perdido Perdón Me he perdido completamente No, digo que O sea que ahora mismo El momento en el que estamos En Elba Por poner una comparativa Con donde estamos en Wano Donde estábamos en Wano Sería ese Sería el momento No, la cárcel no Obvio Muchísimo antes O sea Al principio de Wano Prácticamente Que Luffy se pone a luchar contra No me acuerdo como se llama El del sumo Uno Uno gordo que era El que El que La primera vez que habla con Tama Iba por el león Pero primero es el del sumo ¿No? Sí, eso es Que primero es el del sumo Y ahí está Holdem También Que es el que tiene el león En la tripa O sea Yo Que eso parecía Como que Holdem Iba a ser alguien Y luego fue un puto mierdas Pues yo creo que El dios sol Este que nos están plantando Aquí en Elba Yo creo que es Un mierdas O sea Un random Que ahora evidentemente Como no tenemos nada más Por delante Parece un tío importante Tiene un diseño guapo Con ese Con ese cráneo y tal Pero Y el cráneo si te fijas Se parece a las estas De la pesta negra ¿A las más caras estas? Sí No, pero se parece Me refiero A ver Detalle de diseño No voy a sacar teoría De ahí Lo que Lo que llamó mucho la atención Fue que Que en el camino Kissing Dan En los caballeros estos Divinos Donde estaba antes Garling y tal En el flashback de God Valley Se ven a tres caballeros Divinos En una misma viñeta Y el de atrás Es un tío más alto Que tiene esa misma cabeza Entonces como que Se está comentando Que igual Puede estar relacionado Tal Yo creo que no Porque va a empezar El que hemos visto ahora El dios del sol este Teóricamente Es un gigante O sea Es un gigante Y lo que se vio En el En 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 God Valley No era un gigante O sea Era un tío un poco más alto Que los otros dos Que estaban ahí Garling y otro más Pero no era un gigante Entonces ya Lo descartaba Y puede ser que tenga Algo que ver Pero Yo no creo que sea Un caballero divino Como dice Neko A ver Yo Si te digo la verdad Esto puede ser Lo que suele hacerlo Al principio Que te mete personajes Para introducirte Como va a ser el asunto Te mete un intento De dilema Como siempre Mira Tama Por ejemplo Te mete un intento De dilema con Tama Te mete Por ejemplo Lo de Lo de Puddin Al principio Lo que pasa es que Puddin Vas a ser muy principal Y Tama también Es que Puede ser que luego Tenga repercusión En vez de saber Pero no le veo yo Ahí tampoco Algo Hay que dejar Pasar Sí Todavía Todavía tienen que pasar Muchas cosas Con dos capítulos No tenemos Es que no tenemos Ni 40 viñetas Claro Claro Es que Que vas a ver Pero Yo lo que creo Es que No va a ser un personaje Que sea malo Necesariamente O sea Yo creo que va a ser un personaje Sin más O sea Pues como Como Katakuri O sea Entras en un terreno Y te lo empiezas a cargar Pues que voy a hacer yo Proteger mi terreno Pero También es verdad Que a ver Quien ha sido Quien le ha metido A los muy guaras Ahí dentro O sea Claro Tú ya sabes algo Claro Yo es que Sé cosas Pero no tengo Que decir nada A ver Yo lo que creo Es que Lo que estoy haciendo Es vacilar Yo lo que creo Es que ha sido el mismo Quien Quien los ha metido ahí Pero Claro Pero Como No sé O sea No sé Por qué se les ha quitado A los gigantes Del barco justo A estos cinco mugiwaras ¿Por qué los gigantes Están sorprendidos De que todavía No hayan llegado a Elba Si no lo entienden Cinco mugiwaras No son seis Bueno Ahora con chopper son seis Claro Es que a lo mejor Es que a lo mejor ¿Qué te pasa aquí? Es que a lo mejor No Están por ahí El resto de muges Quiero decir Al igual que ha aparecido chopper No Porque se vio Hace dos capítulos Se preocuparon Los demos O sea Los gigantes Cuando se despertaron De esa fiesta Que se pegaron Es verdad Es verdad Dijeron ¿Dónde están? No sé qué Y se veía A los A los siguientes Viéndolo Que además Es un detalle muy bonito Que esto sí que creo Que lo ha hecho a Drede Y es que Los cinco primeros Que aparecieron En el mismo capítulo Son los cinco Del East Blue Y a lo mejor Van apareciendo en el orden Porque si te fijas El siguiente es chopper Y de hecho Lo que han hecho Ha sido pasar una barrera Y encontrarse con chopper Tras pasar la barrera No Y también a mí Hombre Muy bonito también Para mí Que Sanji sea El que carga con Nami Y el que está todo el rato Con Nami Eso es así Sí De hecho Sanji dice Que es su sueño El sueño de cualquier hombre Tener una casa de muñecas Y ahí Si hay muñecas en la casa Es que Es que No era puto fumado De mi Con Sanji No la verdad que La verdad que tengo Bastante ganas Tengo bastante ganas De ver cómo Cómo tira Cómo tira Elba De momento A ver ya te digo Estamos en el momento light Estamos en el momento En el que no se sabe nada No estamos entendiendo nada Ni sabemos por qué han acabado ahí Ni quién es ese dios del sol raro Ni nada Y bueno Por lo menos son dos capítulos Y ya hay algo de acción Dentro de lo que cabe Aunque sea una acción rara A mí me gusta la sensación Es como una Estás desconcertado ¿Sabes? Llevamos años Sabiendo entre comillas A dónde vamos a ir O qué es lo que nos espera Y de repente Nos estamos encontrando Pues con cosas Que no sabemos Qué va a pasar En el siguiente capítulo ¿Sabes? Y también tenemos que pensar Que Hemos entrado ya directamente A ver Se supone que sí Que estaremos en Elba Eso es auguro Pero más que nada Por las proporciones ¿Verdad? Pero También puede ser aventurado Pensar que directamente Ya se está con el rey ¿No? Por ejemplo O sea Me parece un poco aventurado En el sentido de Joder Tú cuando llegas a Tres Rosas Tú no pasas a conocer A la familia real directamente Claro, claro No, no Yo no creo que sea Claro Es que es como la entrada A lo mejor hay mucha gente Que se le ha ido la fresa Y ha dicho ¡Wow! Estos son los poderes Del Loki este Porque tienen tantas Tantas, tantas, tantas Tantas canas Que se le va la paciencia Y claro Uno tiene que introducir el arco Acuérdate por ejemplo Isla de Jojim Que es lo primero que sale Pues En la transfusión de Sanji Pero en ningún momento Ya directamente Van con Jin Me van al palacio Ni nada de eso Claro Eso Se tarda en construir No sé si son 10 12 capítulos Una cosa que tú no puedes hacer Que te molaría Que te cagas Pero claro Que vives de ello Entonces no puedes hacerlo Es darle una pausa Y Leerte de repente Imagínate El inicio De El Bazo del Tirón De cero Eso yo por ejemplo Lo agradecí mucho en verano Cuando leí Es Head Hubo cosas que ahí Sí que cuando las lees Desde el principio Cuando las lees de nuevas Y las puedes leer del tirón Está mucho más chulo Claro A ver Yo eso es lo que estoy haciendo ahora Con Es Head Y ya te digo O sea Aunque me esté cagando en todo Porque son Es un arco interminable O sea Directo sí Directo también Leyendo Es Head Y no acaba Bueno ya me quedan 15 capítulos Tampoco es para tanto lo que queda Vas a 3 o 4 No Por directo No voy Si solamente es ese directo El que voy a hacer Y tengo tiempo Que suele serlo Hago un máximo de 8 Y si No no 3 horas leyendo No si te lo digo Porque coño Yo cuando los leo yo Para mí Ya sabes que yo leo muy rápido Y me parece que en directo Es mucho más complicado leerlo Porque tienes Que paras Admiras el dibujo Etcétera Etcétera Y es un poco más Hostia Claro Claro Son muchos Joder Claro Y normalmente Si por lo que sea Porque también Ahora he empezado a hacer Igual Hago primero directo en Twitch Con cualquier otra cosa Un rincón del Nakama Y luego me voy a Kik Y ahí seguimos con la relectura Por meter más contenido Que no sea solamente La relectura Ahí por ejemplo Hago 5 capítulos máximo Porque si no ya Me peta el cerebro Claro O sea Primero leer Rincón Lo hice hace poco O sea Rincón del Nakama Hora y pico Leyendo teoría O sea Claro Leer todo Procesarlo Comentarlo y tal Y de ahí A leer capítulos de One Piece Yo sabes Cómo lo haría Fíjate ¿Cómo? En vez de hacerlo Después del Rincón del Nakama Claro Es que estás viendo el anime Esperando de 3 capítulos Pero si hicieras De ver solo anime Podrías hacer El día de Haikyuu Que es el miércoles Mañana Si no me dibujo Mañana Claro Y luego te vas a Kik Y les Porque no vas a estar tan cansado Ni te vas a saturar Ya Yo creo que Pero bueno Me quedan Ya te digo Me quedan Creo que son 12-13 capítulos Máximo O sea que eso ya Me lo ventilo en dos directos 7 y 7 Y fuera Esta semana se acaba Seguramente Mañana Entre mañana Bueno mañana Y Igual el jueves Que ha habido capítulos No sé Ya veré Pero con calma Yo lo que te recomiendo Es que en directo Evidentemente Si responde Y la gente Le apetece Y a ti también Que te metas Desde el principio Lo último de Glitch Que te veas Un par Tres por directo Como haces con One Piece Y yo creo que Podrías llegar Perfecto Al final Al final de este Porque son 26 Los dos primeros tramos Son 26 Y el último son 13 Entonces Ha salido este fin de uno El segundo sale ahora Tercero Cuarto El quinto Es la primera de noviembre Sexto Es Séptimo Pero yo creo que Blitz Yo creo que Blitz Me lo voy a ver por mi cuenta ¿Sí? Hombre A ver Yo ahorita te digo que Es que No sé Yo es lo de siempre Macho Blitz a mi Me parece que Que es la Subjetividad plena Evidentemente Esto no No es algo que diga No es objetivo Luego literariamente Si que me parece que tiene Las cosas mejor atadas Que One Piece Y la narración La tiene muchísimo más atada Pero porque no tiene La ambición Tan bestia que tiene Pero Uf Es que la calidad Macho Claro Tú en ese aspecto Si que Tiene Ves más animes Entonces Claro Pues sí que Sí que a lo mejor La calidad No te A lo mejor No te llega a sorprender Tanto como me puede sorprender A mí Que yo sí que he visto Pues a mí me has contado Full Metal Alchemist One Piece Goku Evidentemente Que no Dragon Ball No Dragon Ball Goku Porque Porque tu madre Y la mía Lo llamaban Goku Y luego Pikachu Depende del día Sí Pikachu Sí Pikachu Depende del día O sea Y ojo Una cosa Una cosa que tú Nunca has visto aquí Tíos Pokémon Y ojo No lo hemos hablado Tú y yo Después de Que tú y yo Ya hayamos crecido Y bueno Es que podríamos Tener hijos Ash Con sus 10 años Desde el inicio Es campeón Sí 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 Vamos tarde Ojo eh Ojo Ojo Vamos el triple de tarde Que Ash Prácticamente Vamos Ese tío Ese tío Es un maquinote No pero Es muy interesante Porque Pokémon Por ejemplo Las últimas No sé si has visto Yo me vi un resumen De los combates Estos del final Y están bastante guapos Tío Tienen bastante currados Yo he visto algunas cosillas He visto algunas cosillas Ahora que me he enterado Spoiler De que Ash ya es como Campeón de campeones O algo así creo O sea como que ya Definitivamente es un maestro Pokémon Sí El rey de los piratas De Pokémon El Kaiso El Kaiso El Kaiso Pikachu Kuni Tío Vi un par de Vi un par de batallas Que hicieron y tal Y la verdad que Hostia dije Joder con Pokémon La madre que nos parió Con lo que era Pokémon No y que por fin Le dieron un equipo Que dices Hostia es que este equipo Es potente ¿Sabes? Es un equipo Que tal Pero No me acuerdo Con quien ganó Pero tenía que haber ganado Con Charizard Eso lo tengo claro No es que se peleaba Contra Charizard Porque era el Charizard De Lionel Del Pokémon Escudo Eso es Pero me la pela tío Pues tenía que pelearse Contra otro Pero tenía que ganar Con Charizard O con Pikachu Ganó con Pikachu Con Pikachu Hombre Es que tiene que ganar Con Pikachu Lo que no puede hacer Es el jodido Ash Ganar con un random ¿Sabes? Con el dragonite que tenía No puede ganar Con el dragonite Claro No no Si ganó con Pikachu Entonces me callo Claro Aparece lo suyo Pero es otra cosa tío Que Que eras o no Me da a mi esa nostalgia De hostia Que se están acabando Porque luego además One Piece Que vale Que sí Que todavía One Piece Oda dijo No Cuando dijo Oda No le quedan 5 años Sí Le quedan 5 años A la IDV De mi coche Cabrón A One Piece No le quedan 5 años Como dijo Que le gustaría Acabarlo en 5 años Pero quedó claro Que Le gustaría Claro Y a mí también Y a mí también Me gustaría Que se dejase De capítulos enteros De raíz Y que fuese Un grano Pero Se coronó La verdad Ahí se coronó Claro Y hay una Y yo creo que también La esencia de One Piece Guste más Guste menos Es no ir al grano Porque hay muchísimos arcos Dread Rosa por ejemplo No tiene grano ninguno ¿No tiene? No tiene grano ninguno Dread Rosa ¿En qué sentido grano? Pues que de Red Rosa Tú Actualmente Lo mueves Y no ha habido Ningún tipo de revelación En todo Red Rosa Bueno a ver Te pones a rebuscar Y a ver No es solo cosas De revelación Se forma la flota De los Mugiwaras Sabo aparece vivo Claro Y a la casa de eso Van a Holke A Zou Y de Zou A Holke Etcétera Etcétera Pero a Zou Y van a ir igual Y Sabo habría ganado Igual en torneo Vamos a entendernos Lo único la flota Pero es una Pero sí que Le da un Le da un Y desarmó Desarmó entre comillas Que luego En One no sirvió para nada Parece ser Pero desarmó entre comillas A Kaido Que era el plan de De Lowe De derrotar a Doflamingo Cargarte la fábrica de Smiles Para debilitar a Kaido Es que han sido Consiguieron lo consiguieron Y estando in sitio En Dread Rosa Parece que Que cumplieron con el plan Y eso Iba a traer consecuencias Luego realmente En Wano A ver Pues parece que a Kaido Se la pela tres huevos Que haya más o menos Usuarios de Smiles No pero Es más Yo creo Llamar la atención Pero Si no Todo lo que dices Es así Y dice Claro Si yo no estoy negando eso Yo lo que te estoy diciendo es Fíjate como es Que si nos plantamos Desde el post timeskip Hasta que se acaba Ha caído ¿Cuántos años son de One Piece? ¿Desde qué? ¿Perdón? ¿Desde qué? Desde que vuelven a Sabaody Hasta Kaido ¿Cuántos años son de One Piece? ¿Siete? Unos cuantos Claro No sé Claro Es que sí Es que sí Es que es importante Es importante Porque Si tenemos ahí siete años En siete años Más O sea ¿Hasta qué momento exactamente? ¿Hasta que llega Kaido O hasta que gana Kaido? Hasta que termina Kaido Evidentemente Hostia Mucho más Porque cuando fueron cuatro años Igual son diez años de timeskip Claro Es que son diez años Diez años En los que Se ha construido Toda la esencia de Kaido Para que sea Yonko Entendemos ¿Verdad? La historia de One Piece El problema que tenemos ahora Con One Piece Y esto es un problema muy serio Es que estamos Si os fijáis Todas las historias suben 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 Marine Force un pico Timeskip Y volvemos a subir Hace un pico más alto Pero claro Es que el pico de Kaido Era pasar de climas En la historia Porque ahí ya Sale la fruta de Luffy Y Luffy ya Ha pasado La segunda etapa Para ser el gran pirata Porque en realidad No nos equivoquemos Esto no es la lucha Por la liberación del mundo Que muchísimas veces Pensamos que One Piece Es la lucha por la liberación Del mundo Del gobierno Y no es así Es que Luffy sea Un gran pirata reconocido En concreto El rey de los piratas Para cumplir el sueño a posteriori Que tiene Luffy Claro Eso es La otra gran incógnita Que nos suelta de repente Entonces sucede Que nosotros ya hemos llegado Al climas Sabiendo que Luffy ya es un yonko Y que además Tiene la fruta del elegido Es otra temática de estas Pero es interesante Porque ahora Claro Es normal Que bajemos Que encima Oda Haya cogido El bajón este Que pega la obra Del clímax De Wano Para meterse en el jet La obra tiene que pegar Un bajón Es así Porque vienes de un momento Vamos Es el auge Es un caído Por favor Que es que no estamos No de hecho Fue un momento chungo Para los creadores de contenido Que hombre Fue un momento muy bajona O sea Todo el mundo bajó Pero a la mitad De visitas Mucha gente dejó de O dejó de ver One Piece O O se interesó menos Por la creación de contenido Lo que fuera Pues de ahí El asunto es que Tienes que volver a remontarlo Para arriba El problema es que Claro Tienes que ir a One Piece Y caes para abajo Pero luego tienes que subir Otra vez para arriba Hasta Kaido Y luego caes para abajo Y justo yo creo que ahora Se le dio Lo del live action La película de La película de Red Live action Y luego Es Head Y ahí es donde Ha pegado el bajóncito Pero tenemos que saber También que estamos escalando Porque luego El siguiente El siguiente Arqueo Va a ser Laftail No, no, no Va a ser Laftail El buff yo creo que Debería ser un Un pick Pero el buff Igual un pick diferente Va a ser escalada No va a ser escalada Desde Head Que la escalada de Head Por así decirlo Es gatear Sino que ya Es ponerse de pie Y empezar a calentar Para correr Ya Laftail O la parte esta Ya tramo final Hacia Rey de los Piratas Porque claro Puede ser tramo final Hacia Rey de los Piratas O tramo final Hacia ahí Es que hay dos tramos finales Que se tiene que cumplir Tal y como lo está planteando Evidentemente Y de por medio Kurohige Shanks Ese es el asunto Que yo creo que si primero va Tramo final Laftail Es que nos queda mucho Primero va Kurohige Claro Y la mayor cagada Que podría tener ahí Es que luego metiese Otro bajón Es decir Cuando sea primero Im Sea primero Laftail Lo que no puede hacer Oda Después de eso Es bajar Y meternos algo De transición Hay que ya De una cosa a otra El tirón Porque si te mete Otra de estas Va a haber La gilipollez Esta del drop piece Y demás Va a volver Es otra vez Más de lo mismo Va a ser Espero que no sea así Porque evidentemente Es una obra Que no se lo merece Que tenga Que tenga un bajón Tan fuerte Como el que ha tenido ahora Si es que Fíjate Si hasta tú Lo has notado Con la creación De contenido No, ya tengo que yo y todos O sea Sí, sí, sí Eso es porque fue un fenómeno También Se venía de un arco muy largo Se venía de De ya estar un poco Aunque fuera Muy top Flashback de Oden Con Roger Riend No sé qué Revelación de Akuma no Mi Luffy se vuelve Yonko Kaido cae por fin Además con Big Momalao No sé qué A pesar de todo eso Claro Siempre estar En el mismo arco En la misma azotea De Onigashima ¿Sabes? Yo creo que también Quemó un poco a la gente Y dijo Bueno Me voy a dar un descanso De One Piece Y de aquí a cinco meses Vuelvo a ver Qué se cuentan Sí, porque además Es que Kaido se construye Como el indestructible El invencible Este tío es imposible Y claro A ver, que cumplió O sea, quiere decir Acabó perdiendo Evidentemente Pero Yo diría que Por todo lo alto Sí, esto por ejemplo Vuelvo a Bleach Aizen Se ve que está Súper mega Bien construido De hecho Aizen no se lo carga Sí, sí Está ahí como latente Claro ¿Por qué? Porque no es el malo final El malo final Es Yuhabag Claro Claro Por eso Esa transición Es la que mató La de Aizen A los Quincy A Yuhabag Vienen los Full Ring Y ahí es cuando Beta Es que lo de los Full Ring Fue Sí, porque lo hicieron Muy mal en el anime En el manga Es más llevable Porque son menos capítulos En el anime Lo que Lo que hicieron cancelarlo Fue el manga Bueno, el anime lo cortaron Pero al manga le dijeron Ahora te das vida En chapar esto Sí, sí Es que claro Porque ya no le estaba dando pasta Es que es lo malo Si no Es que ahora se están metiendo escenas Es que Es una pena Lo bueno es que One Piece Nunca le va a pasar eso Eso es lo bueno Que vamos a ver Si o si One Piece Bien visto Y que no le van a meter risa Porque tampoco le interesa Ni a Toei Ni a la Sonen No, esto lo estuve hablando En un stream reciente Es que En cuanto acabe One Piece Es posible que la Sonen Se vaya a la mierda Porque Tuvo sus épocas De oro Primero Wai con Dragon Ball Y tal Luego su época de oro Con Blitz Naruto y Dragon Ball Que bueno Ahí la Sonen hizo todo Y One Piece también Que estaba ahí metido También Claro, por eso Dragon Ball O sea, perdón Naruto, Blitz y One Piece Ah, perdón Eso ahí Soltando, ganando pasta Como cabrones Cayó Blitz Bueno Naruto y One Piece Cayó Naruto Bueno, One Piece Pero es que Surgieron cosas que lo salvaban Para acompañar a One Piece ¿No? Un Black Clover Un Kimetsu no Yaiba Un Hunter x Hunter Cuando sale de los huevos Al autor dibujar algún capítulo Boku no Hero también Pero es que Jujutsu Kaisen ahora también Pero es que ya Han caído todo O sea, en este último mes Han caído ya Boku no Hero Y Jujutsu Kaisen Que son los dos Que más mantenían al flote La Shonen Evidentemente Quitando One Piece Y no es que se estén creando Historias ni mangas Ahora mismo Que estén ya dentro de la Shonen Que están cogiendo un potencial ¿Sabes? De decir Vale, este va a ser el futuro Boku no Hero Este va a ser el futuro Jujutsu El futuro One Piece No hay nada O sea, está el Kagurabachi este Que dicen que está guapo Y ya está No, yo no lo he visto tampoco Mira, de hecho Ryutora clavao Kagurabachi Están diciendo que Vale, pero Kagurabachi Te va a ser un Kimetsu O te va a ser un Boku no Hero Seguramente O sea, no va a haber No va a haber nunca más Un One Piece Un Naruto y un Blitz O sea, no va a haberlo nunca más Porque ya van tarde Quiero decir Porque para hacerte un Naruto Un One Piece O un Blitz Te tienen que meter 500 capítulos por lo menos O sea Que no va a haber un Amazon Que ya hay un Amazon Ya está Y Amazon peta No va a haber alguien Que se ponga en Amazon Porque si Amazon peta Es por algo De que peta Todo el comento muy delicado Te saldrá Un AliExpress Un Temo Un Shane Y un Etsy Pero no va a ser un Amazon Claro Ese es el asunto Y además Fíjate Que parece una tontería Pero Lo que va a crecer Yo creo Va a ser el anime Porque si viene el remake De One Piece Y viene también El remake De Blitz Y meten un remake De Naruto Eso Eso ya te digo Que sería Pero bien hechos No remakes De estos No De cada capítulo de anime Cuatro de manga Como ya lo tienes terminado Puedes hacerlo No de hecho Yo creo que Ahora El estudio que tiene Naruto Es el que tiene Blitz Entonces Yo entiendo Que Pierrot Lo que querrá hacer Yo lo que considero Sin tener ni puta idea De este mundo realmente Pero bueno Lo que considero La acción más inteligente Por su parte es Primero te acabas Blitz Lo haces bien con Blitz Cierras bien Blitz Y luego vas a por Naruto O sea Olvídate de un remake de Blitz Olvídate de nada Naruto es Lo que más vende Junto a Dragon Ball Y junto a One Piece Pero no te creas ¿Sabes por qué? Porque Naruto El problema que ha tenido Es otra cosa Que yo pienso Evidentemente Tampoco soy aquí Nadie que esté Súper enterado Naruto El problema que ha tenido Es que Con Boruto Lo han saturado Sí pero no O sea Lo bueno Lo bueno es que La gente no se ha aferrado O sea Yo cuando empezó Boruto Me aferré a Boruto Diciendo Bueno hay más historia Porque yo Naruto Voy viciado a Naruto O sea es mi segundo anime favorito Y de ahí no se mueve Y manga perdón Y cuando salió Boruto Fue como me aferro a Boruto No por ver a Boruto Sino por ver a Naruto En Boruto ¿Sabes? Y por ver a Sasuke Y por ver a Kakashi Y por ver a todo el mundo En Boruto ¿Qué pasó? Tirado por otro lado Porque efectivamente A ver al final Boruto Pues sí Duele admitirlo Pero Boruto Es la historia de Boruto ¿Vale? Aunque la mayoría Aunque todo el mundo Lo vemos por Naruto No por Boruto ¿No? ¿Qué pasa? Naruto no tenía mucho protagonismo Kakashi ha aparecido Tres veces contadas Sasuke No sé qué Entonces La gente se fue desenganchando No se aferran Como puede pasar Si ahora One Piece Va como el puto culo La gente se va a aferrar a One Piece Y va a seguir viendo One Piece Pero a desgana Y decepcionándose con One Piece ¿Vale? Y sería un problema Con Boruto no pasa eso O sea con Boruto Si te decepciona Como me pasó a mí por ejemplo Habiendo visto cuatro capítulos Dije ya está Espera Esto no es lo que yo quiero ver Y lo dejo de ver ¿Sabes? Entonces no me quemo de Naruto Porque exista un Boruto Como si pasaría con One Piece Claro Pero de ahí Por ejemplo Aprovechando el tirón Es que Liches ha sido La más esperada De Kali Claro Porque también estaba sin acabar Al final Bueno Acabada Sí Pero acabada estaba Lo que pasa es que lo han hecho tan bien Bueno También podrían haberla cagado Es que podrían haberla cagado Muy fácilmente Tú no lo pones De hecho siendo Pierrot Yo no daba ni un duro por Pierrot O sea con la experiencia Con Con lo que tiene ahí De fama Con los rellenos De Naruto De Bleach Y de la madre que me parió Y las animaciones No especialmente buenas tampoco Claro Pero fíjate Que Tite Cubo Claro es que Con Bleach Sí que estoy más al día Y Tite Cubo Sí que ha dicho Que ojo Que un remake de Bleach Que él tira para adelante Y claro Hay ciertas cosas Que parece una chorrada Pero si tú puedes tirar Y una cosa que dice Tite Cubo De putísima madre Es que Ichigo Al final de la serie Tiene un hijo Con Orihime Y no No Se queda aquí No vamos a poner Lichudo ¿Sabes? No vamos a hacer aquí En vez de Ichi Que es uno En vez de Ichigo Ni Nigo Nigo Hola pequeña hija ¿Qué te pasa? Ha oído hablar de Bleach Y se viene Sí, sí No, no La Rukia Hombre A ver por algo se llama Rukia Aunque es para Yoruichi Lo que pasa es que Yoruichi Ahí me grita Ojos amarillos Me falta que se transforme En cachonda Pero uff Complicado El asunto es ese Que yo creo que sí Que aprovechando el tiro Podría meter remake Y si ven que funciona el remake Ya meten el remake de Naruto Porque también Si tú ves que algo va a la tendencia Lo puedes meter mucho más sencillo Que arriesgarte con algo de cero Porque sí que ya hay un bruto Sí que ya hay cosas que se están haciendo De Naruto Aún así Las ganas que tengo yo de ver La mierda esta que saquen de One Piece Y verlo un poco más Con una animación no Toei ¿Me entiendes? Es que Toei al final Mira Dragon Ball Super Sí que mola que te cagas Dragon Ball Super Pero que tú quieras Yo veo la cara de Vegeta Con la M aquí puesta De Majin Buu Haciendo Y veo al Vegeta de ahora Y digo Pero escucha Al Vegeta que lo habéis hecho Lo habéis hecho en Liftyn Hijos de puta No, es Vegeta de antes De cara de mala hostia De demonios No sé A ver, evidentemente Mejora la animación Y eso hace cargarse un poco La esencia también O sea, eso a mí me pasó con Pokémon O sea, a mí Pokémon me molaba El formato de RPG De que se movían En vertical y en horizontal Ya ni en diagonal No, no, sí Que lo tienen en Perla y Diamante La vista cenita Le toma por culo Eso es A mí ya en Perla y Diamante Lo seguí jugando todavía Pero a mí ya me pegó un bajón Y un golpe en la nostalgia Que se pudiera mover en diagonal O sea, por ejemplo Pero O sea, te lo juro Así de extremista era Entonces, claro Con el anime Pues evidentemente Yo que sé Los 30.000 lavados Que ha tenido Ash Por ejemplo Sí, joder El de Alola Este último No, el anterior Que es donde ha ganado Su primera liga Y por eso va al torneo de campeones Claro Es un puto crío Si lo buscas un momento Pon Ash Alola No, no, sí sé cuál es Sé cuál es O sea Sé cuál es Lo voy a poner aquí Para que lo vea la gente Sí Esos rediseños Por ejemplo A mí Pero a mí A mí este me dolió A mí este me dolió Porque es como No sé O sea, yo aquí no veo Ash O sea No El de Alola Ya, es que Voy a bajarle un poco el brillo Esto para que se vea Es que no mola Y mira que Alola tiene Es que no tiene nada que ver No tiene sentido Nada, nada Y mira que La temporada De Alola Yo después de haberme visto El resumen Está chula Porque tiene muchísimo Contenido de los videojuegos Que al fin y al cabo Una cosa Que siempre se echaba de menos Se echaba de menos Al anime de Pokémon Es que no salieran Las cosas de los videojuegos Hay Pokémon legendarios Que están causando estragos En el mundo Como el Kyogre Y el Rayquaza Por ejemplo Y que no salieran Como tal Era un poco Bajona Sí, un poco chocante Bajona Sí Y luego ya Que cuando lo han ido Hilando un poquito más Al videojuego Yo creo que ahí Lo han hecho mucho mejor Pues sí, pues sí Pero bueno Sea lo que sea Yo la verdad Que soy más partidario De que Animaciones Y estudios de animación Y demás Tiren a lo antiguo Y nos lo mejoren A que nos traigan Cosas nuevas Es un poco conservador Dentro del mundo otaku No es esa idea Pero a mí me mola O sea, me molaría Pues eso A mí que Netflix Y Witte Studios Se junten Para hacerte un remake De One Piece Que seguramente sea En Netflix Temporada 1 24 capítulos Todo el East Blue En vez de los 64 capítulos Que tiene el anime Pues quitar todo el relleno Juntarte 4 caps de manga En uno Y ya está Y todo intenso Pum 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 Y pa'lante O que eso Que Pierrot se acabe Blitz Y diga o remake entero de Blitz O remake entero de Naruto ¿Sabes? Y luego Naruto si pude Pues yo me muero O sea, yo me muero de felicidad Que no me Quiero estar aquí Que quiero estar aquí Bueno, justo Justo iba a decir Que además estaría guay Yo voy a pillar a Queen otra vez Y cerramos el directo Con los dos gatos Que es como lo hemos abierto Va a ser un juego Este video chulo Con la Rookie y la Queen ¿Veis? Es que cada uno tiene A una chiquilla De su manga favorito Yo tengo la Rookie En realidad sería Yoruichi Lo que pasa es que Que tiene los ojos amarillos También Eja puta Este Es muy guapa Es muy guapa Y es muy buena Ya lo veis Estoy súper cariñoso Y no Mira la Queenie Son el tinie Es que es tímido Entre las cámaras Nada, sí, sí Oye, pero Estaba andando por ahí encima Tampoco te creas Que a lo mejor Se ha quedado por ahí Tumado y listo Se ha quedado aquí Sí, alguna vez Que la he cogido Y al rato se va No, yo esta Esta la dejo aquí Y mira, mira, mira Lo que tarda Bueno, no te creas Uy va ¿Qué pasa Rookie? Ya se ha bajado Ya se ha bajado O bueno Vamos a dejar Lea por aquí Dos horitas y media Nada mal Nos vamos a una hora razonable Para poder dormir y descansar Como Dios manda Eso es Y nada, joder Que muchas gracias Una vez más por venir aquí Me alegro, tío Después de tanto tiempo Ya te digo Igual dos años fácil, ¿eh? Porque a mí en el GED No me suena que estuvieras aquí No Así que Y el GED ha durado dos años Sí No, no, fácil Fácil Así que fácilmente dos añitos Han sido las OPPOS También, joder Piensa que cuando yo he tenido tiempo En verano Tú has estado Con el Nakama Fest Que de hecho no te preguntar El Nakama Cruz Al final qué El Nakama Cruz sale pa'lante, tío El Nakama Cruz Septiembre del año que viene ¿Qué? Zarpamos por el Mediterráneo, tío Vamos ¿Se han metido ya las entradas y todo? O Van No, todavía quedan Todavía quedan Todavía quedan Pero Pero ya se han vendido un bastante ¿Eh? Ya Vamos a Somos ahora mismo Creo que éramos 102 personas ya En el Nakama Cruz Ya ves, chaval Sin contar Sin contar nosotros O sea, organizadores y tal 102 O sea, se han vendido Creo que eran 30 Eran 30 camarotes o algo así Hostia Los vendidos Y esos camarotes desde 1 hasta 4 personas Entonces Sumando todo Creo que eran 102 la semana pasada Igual ahora se ha sumado alguna más Qué bueno Y al máximo ¿Eh? Eso, dale, dale El máximo que tenemos son 230 Bueno, bien Sí, sí Nada mal A ver, a ver Sí, sí No, seguramente Llenar A ver, no sé si llenar Llenaremos Pero bueno Además estoy contento Porque no parece que se vaya a canibalizar Al Nakama Fest O sea, no parece que se vayan a ¿Sabes? A comer uno o el otro O sea, las ciento y pico personas que vienen de momento Muchas no han venido nunca al Nakama Fest Y no vendrían al Nakama Fest Porque son rollos muy diferentes O sea, no es lo mismo Nakama Fest Que es más juvenil Más joven Más salvaje Más tal Que un Nakama Cruise Que tendrá los toques gorileo Los toques salvajes y todo Pero no dejas en un crucero Vas a convivir con más gente Es más elegante Es En vez de ciento y pico Doscientos Es más turístico Es más Es otro Es otro enfoque Hombre, y que no estás pagando 200 euros Que vale un Nakama Fest Estás pagando 600 euros 700 Si te quieres pillar la mejor habitación Claro Es que El dinero también Es otro factor También Son dos tipos de ¿No? Al final El Nakama Fest Es como el que se va Un Madrid en vivo Un Getafe en vivo Un Monegros Y el otro es El que se va Un más Me voy un fin de semana A los cierres de Ibiza Por así decirlo Eso es Sí, sí, sí No, no Al final Y la ruta será mediterráneo Salimos de Barcelona Subimos a Marsella Francia Sí Todo esto O sea La ruta es de noche Llegamos a la mañana al sitio Y Turisteo hasta las 5 o 6 de la tarde Y vuelta Para volver a zarpar Y a la noche Ir al siguiente sitio Es Barcelona Marsella Marsella Sabona En Italia Y de Italia Vuelta a Barcelona Son 3 noches 4 días Y Y eso Y Pues Habrá actividades Dentro del crucero O sea Podemos reservar salas privadas Entonces haremos alguna fiesta privada Con DJ y tal Haremos Charlas de One Piece Vamos a traer algún invitado Queremos A ver Tenemos muchas intenciones O sea Siempre miramos aquí arriba Y luego ya Pues bueno Que la realidad nos vaya bajando Pero Tenemos Intención De traer monologuista De traer mago De traer Y todo intentado Tirar un poco al rollo One Piece Pero bueno Claro Luego igual no se puede traer Mago No se puede traer monologuista O ya que sea Pero también Pero también es la primera vez Y joder Tú piensa que Una de las cosas Que pasó el primer Macamacel Será también Invitados Y ahora Estás teniendo Estáis teniendo ahí Radio Pirata y tú Gente de la CMS Que se va a hacer Batallas de rayos Al mundo de One Piece Y seguramente Si no hablo de One Piece Porque al final Se viene arriba la gente Y se viene arriba ellos Pero que Está empezando a Moverse de otra manera Que también es importante Totalmente Totalmente El número de espectadores Porque fluctúa tanto De repente El número de despertadores De espectadores De viewers Creo que es por los anuncios Porque se ata anuncios Y la gente sale Luego vuelve a entrar Y entonces Vuelve a salir Y vuelve a entrar Hasta que no hay anuncios Claro 130 Luego 180 Luego No sé No pero se ha mantenido muy bien En sus 180 Sí De hecho Para lo que estaba siendo La media últimamente La verdad que Bastante Bastante bien Porque últimamente Todo ha O sea No sé por qué tampoco No sé si se deberá A Twitch No sé si se deberá Al interés de One Piece No sé a qué Pero Otra cosa en la que hemos bajado Los creadores de contenido También Es en los streams Ya Pero sabes qué pasa Quitando el capítulo El capítulo se mantiene Pero Yo creo que también Es que La ola de 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 gente Con la pandemia Y con todo esto Pues evidentemente En algún momento Eso tenía que volver Estabilizarse Porque era un fenómeno temporal Y en algún momento Eso se tenía que estabilizar Sí que Lo importante es Todo lo que se ha fidelizado Evidentemente Pero es que Te ha pasado a ti Pero es que ¿Quién mantiene los números? Él y yo Juan ¿No? Sí Y aparte que Nada que ver con O sea Nada que ver Ni yo Juan Ni Ibai Ni nadie Con lo que movían antes O sea Ahora el Rubio Está haciendo un directo Y tiene 15.000 espectadores Está en 27 Que había ahora Que me salió Gil Pero Ahora 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 el Rubio Está en 28 Pero claro Está estrenando El nuevo juego Que ha salido De Dragon Ball Que es histórico El juego que ha salido De Dragon Ball Ahora El Sparking Zero El Sparking Zero Que el último que ha salido De esto Fue hace 10 años Entonces claro Y fíjate Y en esa situación Y está con 28.000 espectadores ¿Has visto? ¿Has visto? Perdón por el exabluso ¿Has visto cómo le gusta Chupar cámara de hija puta? Es Im ¿Eh? Es Im El gato Porque solamente Solamente tiene Una silueta negra No, no Tú no sabes Chavales No sabéis Lo que es ir Por la noche Por mi casa Está pobre Se ha llevado Cada patadita Sin querer De ir a la noche Es que no la ves Y encima la hija puta Tiene la puta costumbre De que cada vez Que me voy a cualquier lado Tienen que adelantarme Y correr hacia adelante Imagínate ¿Qué pasa contigo? Gato siendo gato La gata siendo gata Pero bueno Llevamos juntitos Desde mayo Y hace un año En septiembre La pequeña Y muy bien Fíjate Muy bien Fíjate Qué amaja Es súper amorosa Macho Ya cuando la conozcas El primer día Va a estar acojonada Y al segundo En cuanto Te deje Te huela Y demás Como Foxy Sí Pero no tanto Luego con mi padre Por ejemplo Ya salía Y demás Está muy bien Una bolsita Pues nada Vamos a cortar Ya el directito Por aquí Muchas gracias Y nada Que ya Pues bueno Hemos vuelto a abrir El cajón Y la veda Así que No tanto como antes Evidentemente En uno a la semana Porque nos da un jari Pero ya empezará a venir Un poquito más frecuentemente Nuestro profe favorito Si tenemos que preparar Alguna cosilla Pues se prepara Y vosotros también Si queréis que preparemos Alguna cosilla Que veis que tiene chichilla Pues decidlo Decidlo Y tal Claro que sí Así que nada Dicho esto Con un bizcocho Nos vemos mañana A las 8 Con Haikyuu En Kik Un beso a Zanakamas Venga Un placer Chao